Y vamos a compartir la lección número 5. Bien, vamos a comenzar la lección número 5 entonces y recordarán ustedes que cuando hicimos la evaluación ABC, la lección número 3, hablamos de la evaluación ABC. Que partía, cierto, por la evaluación de la vía aérea y que lo que evaluábamos era si la vía aérea estaba permeable o no permeable. Vemos que podía tener una obstrucción sólida o una obstrucción líquida, cierto, y podíamos sacarla con una gasa o con una bomba de aspiración, si tuviéramos, si fuera una obstrucción líquida, por ejemplo. Y una vez que permeabilizamos la vía aérea recién, íbamos a evaluar la ventilación, cierto, si respiraba o no respiraba este animal. Vimos cómo evaluó la respiración mediante un toque de una mano ligeramente sobre el tórax o mediante una mota de algodón en las fosas nasales o mediante un espejo, dijimos, que podría ser también justo muy cercano, cierto, a sus orificios nasales para ver si se empaña o no. Bueno, teníamos que determinar en un tiempo máximo de 5 o 10 segundos como máximo si el animal respiraba o no respiraba. Si no respiraba, íbamos a iniciar una reanimación cardiopulmonar completa. Si respiraba, podíamos ir a valor la circulación, vimos que podíamos valor la circulación también con una mano en el tórax, pero ahora cercano a los ventrículos, dijimos que entre el cuarto y sexto espacio intercostal, lo que llamamos en el lápice del corazón, que realmente ahí están justo los ventrículos bajo ese lugar, y que anatómicamente tomábamos la manito, cierto, la flectábamos, y donde estaba la punta del codo, en un tercio desde ventral hacia dorsal, ahí está el corazón, y ponemos la mano y podemos sentir el latido cardíaco. Y también, vimos que podíamos valor la circulación tomando el pulso femoral, cierto, donde se unía la extremidad pélvica, que llamamos las extremidades posteriores, al cuerpo del animal, al torso del animal. Y dijimos que si el animal entonces no respiraba, no íbamos a valor la circulación, y comenzábamos una reanimación cardiopulmonar completa. Entonces, justamente, la lección número cuatro, la lección pasada, vimos entonces las maneras de realizar, que vimos para empezar que la reanimación vamos a iniciarla por las compresiones torácicas, no por la ventilación, por las compresiones torácicas externas, y vimos cómo entonces íbamos a hacer esas compresiones torácicas externas, dónde la íbamos a hacer, vimos dos teorías distintas, cierto, la teoría de la bomba cardíaca, que aplicaba cuando teníamos un animal, un gato, un gatito, un cachorro, un perro pequeño, un perro mediano, o un perro grande, pero de tórax bastante aquillado, cierto, abusado, un tórax que dijimos que permitía entonces que nosotros realmente comprimiéramos los ventrículos. Y en el caso de la teoría de la bomba torácica, estamos hablando de tórax, que no podemos llegar a comprimir los ventrículos por lo lejos que están, tórax tipo redondo, o animales grandes, cierto, y si además esos animales grandes son obesos, y si además son animales gerontes, animales ya viejos, se agravan finalmente porque tenía más grasa, porque las costillas estaban, las articulaciones de las costillas estaban más mineralizadas, cierto, esa caja torácica ya no es tan flexible, entonces menos posibilidades tenemos de llegar a comprimir esos ventrículos, y por lo tanto lo que había, el abordaje que hacíamos ahí, era el abordaje de la bomba torácica, y por lo tanto hacíamos que todo el tórax funcionara, cierto, como una gran bomba, aumentando una sobrepresión en el tórax para comprimir los grandes vasos sanguíneos, como las arterias aorta, las arterias pulmonares, las venas cava, cierto, caudal y craneal. Y vimos que íbamos a hacer 30 primeras compresiones torácicas, íbamos a hacer ciclos de reanimación, partiendo por 30 primeras compresiones torácicas, pero ahí tenemos que establecer rápidamente una vía aérea, que dijimos que era prioritaria en los animales de compañía, mucho más prioritaria que en el ser humano, cierto, veíamos la elección de los tipos de paro, como dijimos, en el animal de compañía, estos son los paros asociados a la actividad eléctrica sin pulso, cierto, y las histolías son paros secundarios cardíacos, y el corazón se detiene ya por falta de oxígeno, por lo tanto era prioritario establecer esta diaria y dar respiraciones de buena calidad. Por lo tanto, una vez que terminamos las primeras 30 compresiones torácicas, bueno, tenemos que iniciar las ventilaciones. Por lo tanto, vamos a revisar esta lección rápidamente, que se llama vía aérea y respiración. Objetivos específicos, al finalizar esta lección, el participante será capaz de demostrar la técnica correcta para proporcionar ventilación boca-neriz para un animal en paro cardiopulmonar, y demostrar la técnica correcta para la ventilación con presión positiva para un animal que esté entubado en un paro cardiorespiratorio. Entonces vamos a revisar dos tipos de ventilación, una ventilación, y más que una ventilación, una reanimación cardiopulmonar, un procedimiento de reanimación cardiopulmonar para animal entubado, y un procedimiento para animal no entubado. Vamos a hacer esa división. Y cuando hablemos del animal no entubado, nos vamos a referir a dos técnicas distintas, a la técnica de respiración boca-nariz, y a la técnica de respiración con máscara de ventilación asistida. Vamos a revisar todas esas técnicas de ventilación en esta lección. Bien, como dijimos, y ya hemos repetido varias veces, el establecimiento de una vía aérea en la reanimación cardiopulmonar de animales de compañía es absolutamente prioritario. Nosotros decíamos y hacíamos esta distinción que en el humano la gran cantidad de paros cardíacos son primarios cardíacos, primarios cardiogénicos, ¿cierto? Más del 70%. Son infartos agudos del miocardio, enfermedad cardiovascular principalmente. ¿Cuál es la gran diferencia cuando el corazón se detiene o ocurre una filtración ventricular, que no es que se detenga, pero me refiero a cuando no hay pulso, cuando llamamos un paro cardíaco, ¿cierto? El corazón deja de bombear sangre, pero esa sangre está oxigenada porque no hay una falla respiratoria, porque los pulmones estaban funcionando, la sangre estaba llenita de oxígeno, el corazón se detiene con sangre llena de oxígeno, la sangre que está en los ventrículos está llenita de oxígeno. El corazón no funciona, el corazón no bombea, pero la sangre que tiene él está llena de oxígeno y la sangre que está viajando por las arterias está llena de oxígeno. ¿Qué implica eso en un ser humano? Uno puede comprimir, de hecho hay una teoría de hacer todo, que es la reanimación solo con las manos, ya que uno puede solamente comprimir y no dar una vía aérea, no establecer una ventilación asistida, y puede estar varios minutos reanimando solo con las manos, y todavía le puede salvar la vida a esa persona. ¿Por qué? Porque la sangre está llenita de oxígeno y por lo tanto tenemos un par de vueltas que dar esa sangre por el sistema circulatorio, con las compresiones, y podemos salvar la vida a ese ser humano, antes de que se empiece a botar el oxígeno de esa sangre, antes de que empiece a bajar, a bajar, a bajar la presión parcial de oxígeno, y que esa sangre ya quede sin oxígeno. Tenemos un par de vueltas que darle al cuerpo humano con esa sangre. En los animales de compañía dijimos que eso es justamente al contrario. Dado que los paros no son primarios cardíacos, dado que el 80% de los paros no son cardíacos primarios, y el animal sufre un paro cardíaco a causa de que la sangre ya no tiene oxígeno. Entonces el paro fue por cualquier otra cosa. Fue por una asfixia por inmersión, por ejemplo, fue por un atropello, fue por una caída de altura, fue por una intoxicación con un gas, o un atropello, fue por un oxígeno carbono, cualquier cosa que ya dejó al animal sin oxígeno. Por ejemplo, si hay una piscina, no tiene oxígeno, está respirando agua y tragando agua, ya no hay oxígeno. Su sangre empieza ya a moverse sin oxígeno, se mueve y se mueve sin oxígeno, y el corazón sigue latiendo, pero ya cuando el corazón empieza a recibir sangre en las propias arterias coronarias, las propias arterias del corazón, empiezan a irrigar este corazón, el miocardio, el músculo cardíaco, que decíamos que ya una vez que empieza a disminuir el oxígeno, empieza a perder contractilidad, hasta que ese corazón se va a detener. Pero cuando el corazón se detiene, ya se detuvo porque la sangre ya no tenía nada de oxígeno. Entonces el corazón de un animal, cuando se detiene, la sangre dentro de los ventrículos no está cargada de oxígeno, está sin oxígeno. A diferencia que el 70% de los paros cardíacos humanos, la sangre cuando el corazón se detiene, está llenita de oxígeno. Entonces, uno en un humano puede comprimirlo varios minutos sin necesidad de establecer una vía aérea tan prioritariamente, porque esa sangre podemos moverla un par de ciclos sin aportar oxígeno. Ojalá aportemos lo antes posible también, ¿cierto? Pero en el caso de los animales de compañía, no es así. Ya el corazón se detuvo por falta de oxígeno. Por lo tanto, no va a volver a partir jamás ese corazón si no recibe oxígeno. Y ese cerebro tampoco. Queremos que parte del corazón, tenemos que ser capaces de incorporar oxígeno lo antes posible. Por lo tanto, establecer una vía aérea de calidad es una prioridad en la reanimación pre-pulmonar de perros y gatos. Y para eso vamos a ver tres maneras de hacerlo. La intubación endotraqueal, que es la mejor y lo mejor que podemos hacer. Evidentemente es un método que solamente lo puede hacer un profesional del área. La máscara de ventilación asistida, vamos a revisar, que la puede hacer cualquier persona. Y la respiración boca en la isla, que evidentemente la puede hacer cualquier persona. Bien, la intubación endotraqueal, si bien esto no es un curso de intubación, no es un curso específicamente para esa técnica, vamos a decir dos o tres cosas, nada más. Y lo que más es importante es que todos los que están acá presentes entiendan que cuando un animal es entubado, la reanimación va a cambiar. Y eso sí, lo tenemos que saber todo. El que está comprimiendo, el que está ventilando, que si el animal se entuba, vamos a realizar un procedimiento distinto de reanimación. ¿Por qué hay que entubar rápido a los animales de compañía? Porque es una ventilación mucho más efectiva y porque ellos necesitan ese aire lo antes posible porque ya lo explicamos hartas veces, ¿cierto? Son dependientes absolutamente de su oxígeno y, por lo tanto, porque lo necesitan. Como otra causa, justamente porque tienen paros respiratorios primarios. Lo que se les afecta primero es su respiración. Ya veíamos el ejemplo. Se cae la piscina, lo primero que ocurre es que sus pulmones llenan de agua. Entonces, primero un paro respiratorio, como consecuencia de eso, se detiene el corazón un par de minutos después. Y ese corazón ya no exige. Y porque la anatomía en general de un perro, por ejemplo, hace que no sea difícil la entubación. Es un procedimiento que no es tan difícil. Como dice ahí, técnicamente es menos desafiante que entubar a una persona, por lo tanto, se puede entubar relativamente rápido. Obvio que hay excepciones, ¿cierto? Los gatos nos cuestan un poco más. Pueden generar espasmos larigios. Que uno, si lo trata de entubar, puede que se cierre la larigia. Después ya no nos deja entrar nunca más el tubo. Por lo tanto, hay recomendación de entubarlo siempre con una anestesia, instilando anestesia antes. Una liucaína, por ejemplo. Hay cosas que uno con la práctica va haciendo para poder realizarlo a la primera y que funcione, ¿cierto? Y, obviamente, algunos animales braquicefálicos. Cuando hablamos de braquicefálicos, nos referimos justamente, ya lo hemos comentado, a los bulldogs franceses, ingleses. También, técnicamente, son un poquito más desafiantes. El entubarlo. Fuera de ellos, entubar un perro común y corriente es un procedimiento rápido y fácil. Por lo tanto, idealmente, siempre un profesional del área, un alumno de último año, entrenado en entubar, un técnico veterinario que entube frecuentemente, hay que entubar rápido a los animales porque lo requieren y lo necesitan y necesitan ese oxígeno muy rápido. Ya les dije que no íbamos a enseñar a entubar, solo vamos a dar algunos, dos o tres tips que son importantes que, en general, la gente no los asocia tanto o lo tiene menos incorporado. Como, por ejemplo, que las compresiones torácicas nunca se detienen para poner un tubo endotraquial. Y digo porque los mismos veterinarios, en general, los tenemos poco incorporados y detenemos las compresiones para poder entubarlos. Entonces, estos son como tips, que no sé si son tan tips, en realidad son cosas bastante basadas en la evidencia y decisiones que son importantes. Para poner un tubo endotraquial, no vamos a detener jamás las compresiones torácicas, vamos a seguir reanimando, 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 ¿ya? Y cuando ustedes estén reanimando, llega un veterinario, ese veterinario debe entubar ese animal mientras ustedes lo están reanimando, ¿ya? Tal vez él les dice, paren, bueno, van a tener que parar porque por ley es el que atiende un animal, pero es un error. Desde el punto de vista de la reanimación, ¿ya? Desde el punto de vista de la reanimación, el veterinario debe entubar ese animal mientras está comprimiento. No puede detener la reanimación, no puede detener principalmente las compresiones torácicas para entubarlo, ¿ya? Por lo tanto, ojalá los que son veterinarios que estén aquí, ojalá se entrenen para entubar animales así, ¿ya? Hay que usar un tubo endotraquial con balón, un balón que sella la vida aérea, estamos hablando de perros y gatos, en otras especies no es recomendado poner un balón, como en reptiles, por ejemplo, que no se recomienda necesariamente usar un balón, un tubo endotraquial con balón, ¿ya? Extender el cuello para facilitar la entubación, dijimos que nosotros, ¿cierto? La vida aérea es más casi como un ángulo recto, pero en los animales es bastante más, un ángulo que puede ser 45 grados y se llama hiperextendemos el cuello, ya nos queda prácticamente en línea toda la tráquea completa y la podemos visualizar mucho mejor, por lo tanto se facilita el procedimiento, podemos tractar la lengua y cuando uno tracta la lengua y la trae hacia acá, también visualiza de inmediato la laringe, el cartílago laringe, ¿cierto? Y los dos cartílagos por donde tenemos que pasar el tubo que se llaman cartílagos aditenoides, y una vez que hagamos eso, aseguramos el tubo endotraquial porque si no se va a estar moviendo, se puede salir, se puede correr más adentro, ¿ya? Ahí simplemente una imagen de referencia, es decir, al animal lo vamos a entubar de lado, es una posición que en general, los veterinarios no entubamos de lado, normalmente, ¿ya? Entubamos normalmente de frente, entonces yo también siempre les recomiendo a todos los veterinarios que en las entubaciones normales que hagan por procedimiento anestésico, ¿cierto? Cuando anestésican a un animal por una cirugía normal, no acostumbremos a entubar de lado, siempre una recomendación que hago para los veterinarios que entuban poco de lado o nunca, siempre les digo que de repente, por último no todas, una por medio, entubación por medio, la vayan haciendo de lado, para que se acostumbren a esa dificultad, para que se acostumbren a que están en otra posición, para que se acostumbren a que la lengua cae de otra manera, para que se acostumbren a uno estar incómodo de lado con un laringoscopio, justamente porque en una reanimación hay que entubar así, de lado mientras lo están reanimando, tal vez en el suelo, en la calle, entonces lo ideal es que nos acostumbremos a todos los que entuban a entubar en una posición difícil y no siempre en la posición fácil, a cuando nos toque esto, sea prácticamente habitual y ya estemos acostumbrados a entubar así. Una vez que se entuba a este animal, se le pone un tubo endotraqueal, ya ese tubo endotraqueal se le va a conectar directamente a una bolsa de reanimación, una bolsa de resucitación, también llamada AMBU, y se va a ventilar, a dar ventilación asistida, cuando no ventila, lo que se hace es que se le da ventilación asistida, así se llama cuando uno reemplaza su ventilación o su respiración, mediante este dispositivo que se llama AMBU, vamos a hacer una imagen y después me voy a devolver, eso es un dispositivo que se llama AMBU, el AMBU es una cámara, ya viene de una sigla norteamericana que se llama Airway Mask Bag Unit, eso quiere decir AMBU, es una cámara y que al apretarla no sale aire para acá atrás, sale solamente hacia acá, hacia adelante, y por lo tanto si esto lo conectamos, por ejemplo, una máscara de ventilación asistida como esta, o a un tubo endotraqueal, va a entrar el aire solamente en este sentido, el AMBU podemos conectarle, un equipo de oxígeno terapia como este, pero puede que no se conecte si es que no tenemos, si tenemos un equipo de oxígeno terapia, va a ser mejor, porque le vamos a dar mayor porcentaje de oxígeno, si no lo conectamos a un equipo de oxígeno terapia, el AMBU, lo que va a empujar, lo que va a ensuflar, va a ser aire ambiental, porque va a captar el aire del ambiente, porque nosotros podemos apretar, y el aire ambiente está a 21% de oxígeno, ese es el porcentaje de oxígeno que tiene el aire ambiental, 20,8% de oxígeno, en cambio, si le ponemos un equipo de oxígeno terapia como este, y le ponemos un flujo siempre en animales de compañía, vamos a usar flujo de 5 a 8 litros por minuto, le ponemos un flujo de 5 a 8 litros por minuto, lo que vamos a hacer es que vamos a estar dando oxígeno al 100%, o cercano al 100%, 80, 90, 100% oxígeno, y eso va a mejorar mucho, eso va a mejorar mucho la condición del paciente, ¿ya? Entonces la gracia de usar un tubo endotraqueal, es que uno primero, lo conecta a un AMBU como este, y si además le puede conectar un equipo de oxígeno terapia, mejor todo, o sea, ahí sería lo ideal y probablemente va a estar asociado a sobrevidas mucho mayores, que un animal que no, que no le ponemos un equipo de oxígeno, o que no entubamos evidentemente, ahora me voy a devolver, bien, entonces eso que tiene en la mano ahí, esta persona es un AMBU, ¿cierto? Una bolsa de reanimación, la que nos permite dar ventilación asistida, si no tenemos un AMBU, perdón, si no tenemos un tubo endotraqueal, la técnica de tubo endotraqueal siempre es la prioritaria, la primera que pasamos, porque de existir la posibilidad de poner un tubo, hay que poner un tubo, bueno, si no tengo la posibilidad de poner un tubo, porque no tengo tubo endotraqueal, porque no tengo guimiento, porque no hay ningún veterinario, porque no hay ningún profesional, bueno, la segunda mejor posibilidad que tengo, estamos en orden de lo mejor, a lo no tan bueno, la segunda mejor posibilidad que tengo, es usar una máscara de ventilación asistida, que la puede usar cualquier persona, ¿cuál es el inconveniente de la máscara, o la desventaja que puede tener una máscara de ventilación asistida? es que la variabilidad de las caras de estos señores que están acá, ¿ya? la variabilidad en la forma de la cara, en los tamaños, en la cara, en lo largo de los hicos, en sus pelos, ¿cierto? hace que no siempre la máscara quede bien sellada, un desafío, es el sello de esta máscara, si la máscara no sella, no va a entrar aire, y el aire va a salir, ¿ya? una máscara que tiene que usarse sellada, y ese es el mayor desafío, ¿ya? una máscara de ventilación asistida, es esto, es una máscara de campana, también usada como máscara de campana en anestesia, pero tiene una diferencia con la máscara anestésica, y esa diferencia es que, tienen válvulas, esas válvulas son porque, estas máscaras se usan para ventilación asistida, y para oxigenoterapia, es la misma máscara que se usa para ambos casos, la misma máscara que se usa para ventilación asistida, es la misma máscara que se usa para oxigenoterapia, y por eso, tienen válvulas o tienen perforaciones, porque tienen que permitir la salida del CO2, del dióxido de carbono, que el animal, excreta, ¿cierto? en su exhalación, recuerdan que excretaba en su exhalación dióxido de carbono, lo vimos en la clase número 2, entre 35 y 45, era la presión parcial del CO2 que habíamos revisado, entonces, él tiene que eliminar el CO2 por ahí, esta máscara existe en distintos tamaños, es una máscara de campana, como ya lo dije, que tiene unas perforaciones, y tiene una goma abajo que permite ajustar y sellar, finalmente, contra la cara del animal, esa goma permite sellar contra la cara del animal, y tiene que quedar sellada para poder utilizarse como máscara de ventilación asistida, no necesariamente como máscara para usar oxigenoterapia. Entonces, cuando usamos una máscara de oxigenoterapia, tenemos que instalarla, como aquí en este caso, instalarla al animal, procurar que selle con su sello de goma, ¿cierto? que quede ajustada por todo el lado de la cara, que no salga aire por ninguna parte, le conectamos el ambú, y cuando vamos a dar ventilación, tenemos que, con nuestros dedos, sellar las válvulas. En el mercado existen dos tipos de máscara de ventilación asistida, ¿ya? La que tenemos acá, con esta perforación que vemos acá, que es un poquito más aguda, agusada la máscara, un cono un poco más estrecho, y la que tenemos acá, que es un cono un poco más ancho, y tiene estas válvulas verdes, una válvula a cada lado. Esas válvulas están abiertas, son aperturas, más que válvulas, son aperturas, son abiertas, y por lo tanto, para dar ventilación asistida, hay que sellarlas con la mano, hay que poder lograr sellarlas, ¿ya? Si no las sellamos, el aire, que al apretar esta cámara, el aire va a salir por ahí, va a salir por las válvulas, y no va a entrar el animal. Entonces, primero tiene que haber, este sello que está abajo, esta goma que está abajo, tiene que haber sellada. Y segundo, tenemos que sellar nosotros, con nuestras manos, estas válvulas. Esta máscara es un poco grande, por lo tanto, una persona que tiene la mano relativamente chica, le cuesta, y muchas veces no va a llegar a cerrar las dos válvulas. Eso es sumamente importante, porque si no logra sellar las válvulas, el aire va a salir por ahí, y no va a entrar el animal. De alguna manera, esta otra máscara, es un poquito más abusada, permite sellarla mejor, y tiene además, tiene perforaciones solo por un lado, no por ambos lados, por lo tanto, es más fácil su sello. Eso puede ser una diferencia entre una máscara y otra. ¿Una consulta? Sí, cuéntame. No me quedó muy claro, o sea, sé que cuando se va a instalar, ya sea la máscara o el otro, hay que seguir haciendo las compresiones, pero no sé cuando, si ya, cuando ya se instala, ¿se siguen haciendo las compresiones? Sí, recuerda que, bueno, vamos a ver la diferencia, todavía lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, la diferencia de la reanimación, con tu hondo tracheal, y sin tu hondo tracheal, que hay un cambio, ¿ya? Pero, sí, en el caso de que instalemos la máscara de ventilación asistida, continuamos con las compresiones hasta llegar a 30, ¿ya? Tenemos que llegar a 30, cuando lleguemos a 30, nos detenemos para, dar la ventilación, entonces la instalamos mientras estamos realizando compresiones, mientras estamos, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, ahí la persona está instalando la máscara, lo vamos a ver en un video, para que te quede un poquito más claro, cuando llega a 30, recién ventilamos, no antes de eso, ¿ya? Así que, bueno, instalamos la máscara de ventilación asistida, nos preocupamos que esté muy bien sellada, sellamos las válvulas aquí con los dedos, ahí no se alcanza a ver la otra de abajo, estos dos dedos están sellando la válvula del otro lado, este dedo está sellando esa válvula, y una vez que terminaron de dar la compresión número 30, vamos a dar dos ventilaciones, vamos a apretar dos veces el ambu, una vez, de duración máximo de un segundo, y una segunda vez, duración máximo de un segundo, ¿por qué vamos a apretar con una duración máxima de un segundo? Porque dijimos que si ventilábamos más, hiperextendíamos, ¿cierto? Inflábamos los pulmones, ¿cierto? Llevan a ir a inflar la caja torácica, pero en ese proceso comprimían vasos sanguíneos, comprimían específicamente las venas cavas, y disminuían el retorno venoso, ¿cierto? Y si disminuían el retorno venoso, disminuía la precarga, y si disminuía la precarga, disminuía el volumen de eyección, y si disminuía el volumen de eyección, disminuía el gasto cardíaco, ¿cierto? Todo lo que habíamos conversado, todo lo que habíamos conversado, la clase número dos, la lección número dos, específicamente. Entonces, nosotros queremos mantener el tórax con alta presión, el menor tiempo posible, lo menos posible, entonces para eso, la ventilación dura máximo un segundo, apretamos una vez, listo, apretamos una segunda vez, listo, damos dos ventilaciones, y cada una debe durar máximo un segundo, no más que eso, ¿ya? Terminamos las dos ventilaciones, y vamos a dar nuevamente 30 compresiones. Ya vamos a ver esa secuencia, en todo caso, un poquito más adelante. Como ya les había dicho, la máscara de ventilación asistida, también, al igual que el tubo endotraquial, se puede usar, o sea, de hecho, la máscara se usa, con un ambú, ¿ya? Con un ambú como este, es decir, una bolsa de reanimación, también se llama, un dispositivo, con una cámara, que si apretamos, le entra aire por acá, y si además le ponemos oxígeno, le entra oxígeno, 100%, 80, 90%, pero, hay que sellarla bien aquí, en la cara, y sellarla, en las válvulas, y no, el aire va a salir por ahí, o va a salir por acá, y se va a perder, y no va a entrar, a, y no va a entrar a los pulmones del animal, y es lo que necesitamos, y queremos que entre los pulmones del animal. Y por último, si no tenemos un tubo endotraquial, o nadie que lo instale, si no tenemos una máscara de ventilación asistida, la tercera ventilación que vamos a hacer, que es la más deficiente de todas, es la ventilación boca-nariz, es la más deficiente de todas, pero también, es lo más probable, que sea la que más podemos hacer todos, en cualquier minuto, voy por la calle caminando, y cuando camino en la calle voy a comprar, no ando con una máscara en el bolsillo, ni ando con un tubo endotraquial, entonces claro, las otras ventilaciones implica tener, tener equipamiento, y esta ventilación no, la podemos hacer cualquier persona, sin nada de equipamiento. Ahora, es la más mala, por varias cosas, primero que nada, porque nosotros, veíamos en las anteriores, que aquí, o damos aire ambiente, con un 21% de oxígeno, y 0% de CO2, o damos, le ponemos un equipo de oxígeno, y damos 90% de oxígeno, o 100% de oxígeno, cuando nosotros insuflamos boca-nariz, nosotros estamos dando el aire, que nosotros exhalamos, ya, el aire que exhalamos, que ya pasó por, por todo lo, en la sangre que ya viene de vuelta, cierto, y que en los pulmones, exhalamos al medio ambiente, por lo tanto, primero que nada, tiene, un oxígeno residual, que igual, salva algo, porque un oxígeno, aproximadamente, entre el 15 y el 16%, cuando nosotros respiramos una vez, el oxígeno residual, que eliminamos, es como un 15%, un 16%, por ahí, ese rango, pero por otro lado, también estamos eliminando CO2, entonces, primero, al animal, no le estamos dando, ni un 21% de oxígeno, que es lo normal, ni un 100% de oxígeno, le estamos dando, un 15%, ya, estamos bajando, el porcentaje de oxígeno, que le damos, y segundo, le estamos dando CO2, y él necesita, eliminar CO2, y nosotros además, le estamos dando más CO2, y eso puede significar, que aumente su, acidosis, respiratoria, cierto, acidosis, tenía muchas consecuencias nefastas, entre ellas, perdida contractilidad cardíaca, se denaturan las proteínas, deja de coagular, se pone hipotérmico, y muchas otras cosas, entonces, si bien la respiración boca-nariz, tal vez es la más espontánea, la que podemos dar en cualquier minuto, la que podemos dar todos, sin ningún equipo, sin ser especialistas, y sin ser profesionales, tenemos que tener súper claro, que también es la más mala de todas, ¿sí? Por otro punto de vista, puede haber contaminación cruzada, me puedo contaminar con el animal, ¿ya? O sea, puede existir contaminación de cualquier tipo, ese animal puede tener vómito, puede tener sangre, todo lo que hablamos, secreciones, puede tener una infección, puede tener bacterias, virus, cualquier cosa, y el poner mi boca ahí, supone que me puedo contaminar, me puedo contagiar, puede infectarse una herida, puede cualquier cosa, ¿ya? Entonces, ¿una consulta? Cuéntame. En ese caso, de la respiración boca-nariz, ¿cómo sería, en un animal, braquiocefálico, que ellos no tienen como, la nariz hacia afuera? De la misma manera, nosotros sí podemos poner, la boca en su nariz, si bien no tiene la nariz, tan afuera, bastante más chata, pero probablemente, nuestra boca, va a tener que sellar, una superficie más grande, porque va a sellar, parte de, de piel, que le está sobrando, ¿ya? Pero sí se ventila igual, no hay problema, uno puede sellar, de igual forma su nariz, que si bien está más adentro, probablemente va a aprovechar, de sellar, piel sobre, los maxilares, que va a estar, ¿cómo se llama? Piel que va a estar plegada, pero sí se puede, se ventila igual, no hay problema, se puede ventilar, sin ningún problema, ¿ya? Ya, muchas gracias. Sí, de nada, no hay problema, por lo tanto, para dar esta ventilación, vamos a tomar, fuertemente, vamos a tomar, vamos a tomar fuertemente, el hocico con ambas manos, tal vez eso sí sería más complejo, sino que un braquicefálico, vamos a tener que tomar el hocico, de una forma un poquito, un tanto diferente, pero se puede igual, ¿ya? Tal vez más como de la cara, de los maxilares, pero vamos a poder tomarlo igual, vamos a tomar fuertemente, con las dos manos, el hocico, ¿ya? vamos a respirar, y vamos a insuflar, y vamos a poner nuestra boca, sellando sus orificios nasales, vamos a poner nuestra boca, así, sellando sus orificios nasales, y vamos a dar dos ventilaciones, dos insuflaciones, también van a durar, igual como lo dijimos en el caso anterior, máximo un segundo, por lo tanto, cerramos fuertemente, cuando nosotros cerramos, fuertemente el hocico, lo que hacemos es sellarlo, estamos sellando todo, no queremos que el aire salga por la boca, vamos a insuflar por la nariz, no queremos que el aire salga por la boca, se devuelva, queremos que entre a los pulmones, entonces, el tomar fuertemente, su hocico, tiene que ver con que quede todo sellado, todos los labios, toda su boca sellada, y nosotros vamos a insuflar por aquí, por los orificios nasales, respiramos, y damos la primera ventilación, que dura un segundo, listo, respiramos de nuevo, y la segunda insuflación, que va a durar también, un segundo, máximo un segundo, de la misma manera, como lo hacíamos con la máscara de ventilación asistida del embú, vamos a hacer igual, una respiración un segundo, respiramos, la siguiente ventilación de un segundo, y volvemos a hacer las 30 compresiones, como ya lo dije, ¿ya? entonces, es la ventilación tal vez más fácil, que podemos hacer cualquiera, que no necesitamos un equipo, que no necesitamos un profesional, pero, por otro lado, sabemos que es la ventilación más deficiente, ¿ya? tenemos que tener esa consideración, podemos hacerla siempre a cualquier minuto, pero por otro lado, es la que tiene menos posibilidad, de que el animal se salve, menos porcentaje de sobrevida, ya estamos aplicando menos oxígeno, le estamos dando más CO2, ¿ya? hay que tener eso súper, súper claro, bien, y ahora vamos a hacer justamente esta diferencia, ya habíamos dicho, la clase anterior, que el ciclo de reanimación, el ciclo de reanimación dura dos minutos, dos minutos, siempre, dos minutos dura el ciclo de reanimación, cuando, cuando vamos a reanimar un animal no entubado, es decir, o con respiración boca, nariz, o con máscara y ventilación asistida, ¿qué era esa dos alternativa? es no entubado, vamos a reanimarlo dando 30 compresiones, por dos ventilaciones, 30 compresiones, por dos ventilaciones, ¿ya? ¿cuántas veces vamos a repetir eso? cinco veces, es decir, vamos a hacer cinco rondas, o cinco secuencias, treinta, dos, treinta, dos, treinta, dos, treinta, dos, treinta, dos, cinco secuencias, eso equivale a dos minutos de reanimación, eso equivale a un ciclo de reanimación, y el ciclo de reanimación dura dos minutos, ¿sí? Terminamos de hacer eso, terminamos el ciclo de dos minutos, y reevaluamos el ABC, terminamos los primeros dos minutos, y reevaluamos el ABC, ¿qué vamos a ir a evaluar? todo el ABC, o ordenadamente la ABC, ¿cierto? Porque si no respira, no vamos a ir a evaluar la circulación, ya lo dijimos, ordenadamente, ¿qué es lo primero que vamos a evaluar? La permeabilidad de la vía aérea, ¿puede estar la vía aérea no permeable? Ya se la había permeabilizado antes, ¿pero puede estar no permeable ahora, después de un ciclo de reanimación? Claro que sí, por supuesto, ¿por qué? Porque una de las cosas que pasa cuando uno reanima, es que el animal vomita, ¿por qué vomita? Porque cuando lo insuflamos, normalmente ocurre que un porcentaje de aire se va hacia el estómago, se va por el esófago hasta el estómago, eso ocurre, es una de las cosas que ocurre cuando uno reanima, entonces el estómago se empieza a llenar de aire, y cuando lo comprimimos, ese aire, es una pelota, ¿cierto? se va a llenar de aire al estómago, con contenido gástrico, y es probable que se devuelva y vomite, nosotros le hicimos vomitar más que el vomito, se le aplastamos el estómago lleno de aire, y sale, se vacía el estómago, se devuelve, perdón, el contenido gástrico, entonces vamos a hacerle de nuevo a la ABC, revalor su vida aérea, revalor si respira, si no respira, comenzamos nuevamente la reanimación, partiendo por las 30 compresiones, y hacemos otro ciclo completo de reanimación, dos minutos más de reanimación, en secuencias, 32, 32, 32, 32, y 32, es decir, dos minutos más, un nuevo ciclo de reanimación completo, además de eso, además de revaluar el ABC, cada ciclo de reanimación, lo que ocurre, es que se invierte el compresor por el ventilador, es decir, la persona que estaba comprimiendo, cambia y se va a la ventilación, la persona que estaba ventilando, se va a comprimir, ¿por qué? porque está comprobado, que después de dos minutos, el que está comprimiendo, que le llamamos compresor, se empieza a cansar, se empieza a fatigar, y cuando él se cansa, lo que hace es que se empieza a quedar pegado en el tórax, empieza a quedar pegado en el tórax, y cuando se empieza a quedar pegado en el tórax, no permite el retroceso elástico del tórax, empieza a quedarse pegado, y no deja que el tórax retroceda elásticamente, y cuando el tórax retrocede elásticamente, es cuando el ventrículo se abre, y se abre para que se precargue, entonces si empieza a quedarse pegado el compresor, y no lo dejamos al corazón abrirse, se precarga poco, y disminuye entonces su volumen de eyección, y su gasto cardíaco, y eso no queremos que pase, entonces cada dos minutos, primero revaluamos el ABC, y cambiamos el compresor y lo invertimos, el que estaba ventilando pasa a comprimir, el que estaba comprimiendo pasa a ventilar, ¿ya? entonces aquí está, bueno, más o menos lo mismo que dije, damos las 30 compresiones, ¿cierto? contamos entre cada compresión, ya lo habíamos dicho, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, así hasta las 30, terminadas las 30 compresiones, se dan las dos ventilaciones, ya sea boca, con máscara de nariz, o con máscara de ventilación asistida, ya, 2 ventilaciones, 2 insuflaciones, máximo de un segundo, después de los dos minutos, entonces, realizamos el cambio del compresor, y revaluamos el ABC, bien, y así, hacemos ciclos de dos minutos, ¿cuántos ciclos de reanimación son prudentes hacer en un animal de compañía? 5 ciclos de reanimación, es decir, 10 minutos de reanimación, eso es prudente, la recomendación es que nunca se deje un animal antes de que se le hayan hecho a lo menos 10 minutos de reanimación cardiopulmonar, lo que equivale a 5 ciclos, cada uno de 2 minutos, ya lo dijimos, ahora, siempre digo lo mismo, eso va a depender un poco de la situación, si voy con el animal en camino a una clínica veterinaria, lo voy reanimando en el auto, ya vamos al minuto 10, no es que pare el minuto 10, obviamente vamos a llegar a la clínica, ya voy a esperar que lo atiendan, entonces, si llevo 10 minutos, y todavía me faltan 4 minutos, 5 minutos para llegar a la clínica, obvio que voy a seguir reanimando los 5 minutos, porque voy camino a la clínica, si voy el minuto 10, y viene un veterinario en camino, y llegan 3 minutos, obvio que no voy a parar el minuto 10, para que esté 3 minutos el animal sin reanimarlo, cuando llegue el veterinario no hay nada que hacer, pues mejor no hubiera venido, entonces vamos a reanimarlo obviamente, hasta que llegue, entonces a lo menos, a lo menos vamos a hacer 5 ciclos de reanimación, siempre, siempre, cualquier ventilación, a menos que el animal vuelva, por supuesto, se lo vamos a ir viendo en el ABC, cada vez que revaluamos el ABC, vamos a ver si el animal volvió a la circulación espontánea, ¿cierto? Entonces, hacemos un ciclo de reanimación, revaluamos el ABC, si volvió a la circulación espontánea, perfecto, salvamos la vida, si no volvió a la circulación espontánea, vamos a hacer otro ciclo de reanimación, y así, sucesivamente, hasta 5 ciclos, si no viene nadie en camino, nadie viene a ayudarnos, no estamos llevando al animal a ninguna parte, no tengo red de apoyo, nadie viene a ayudarme, bueno, después de hacer 5 ciclos, la verdad es que probablemente el animal no va a salir de esa condición, ¿ya? Si voy en camino, como ya lo insisto, tenemos que terminar, una vez que llegamos, y estamos en el box, y el veterinario ya atendiendo, ahí vamos a parar, antes no, ¿ya? Pero al menos 5 ciclos de reanimación completa. Ahora, ¿qué diferencia tiene un animal entubado, es decir, un animal que tiene puesto un tubo endotraqueal? La diferencia fundamental, es que está evidenciado que ese animal, mientras se le está comprimiendo, mientras lo estamos comprimiendo, lo podemos ventilar, y el aire va a entrar a sus pulmones sin ningún problema, en los otros casos no es así, cuando estamos comprimiendo un animal, y le damos ventilación boca-nariz, el aire no entra a sus pulmones, porque le estamos comprimiendo, eso no alcanza a entrar por la presión, choca y no permite que entre el aire, y cuando lo estamos ventilando con una máscara boca-nariz, perdón, con una máscara de ventilación asistida, ocurre lo mismo, la máscara de ventilación asistida, no es capaz el aire de entrar hasta sus pulmones, no es capaz de entrar, como no es capaz de entrar, hay que parar las compresiones, detenerlas, los 30, paramos las compresiones, para ventilar, en cambio en un paciente entubado, está comprobado que el aire entra perfectamente a sus pulmones, no hay ningún problema en que el aire entra a sus pulmones, entonces, cuando alguien logra entubar al animal, llegamos a ese lugar y alguien va y lo entuba, no paramos la reanimación, hacemos dos minutos completos, sin detenernos, ya no hacemos secuencia 32, dejamos de lado las secuencias 32, que hacíamos antes, con un paciente no entubado, por reloj, ponemos un cronómetro, un reloj, y reanimamos, comprimimos, dos minutos seguidos de compresiones, sin parar, ya no tiene sentido que contemos, porque el contar tenía un sentido, llegar a los 30, y 27, 28, 29, y 30, y ahí va a ser la revolución ABC, y el campo de compresión, y volvíamos, y uno, dos, y tres, pero cuando vamos a reanimar dos minutos, no tiene sentido contar, no tiene ningún sentido contar, por lo tanto, lo que hacemos es que, ponemos el cronómetro del celular, ponemos el cronómetro ahí, al lado nuestro, y reanimamos, dos minutos completos, sin detenernos, está comprobado, que el primer minuto de compresiones, la presión solamente sube, 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 y se estabiliza, y el segundo minuto de compresiones, es el que hace intercambio gaseoso efectivo, y perfunde los tejidos, con la presión ya estable, por lo tanto, es mucho mejor, dar dos minutos seguidos de compresión, vuelvo a repetir, entonces, cuando se entuba el animal, ya no se hace en secuencia 32, se da reanimación continua, seguida, durante dos minutos, a los dos minutos paramos, reevaluamos el ABC, cambiamos el compresor, y volvemos a hacer dos minutos de reanimación, seguidas, sin parar, sin secuencia 32, dos minutos continuos de reanimación, esa es la gran diferencia, ahora, ¿cómo hacemos la ventilación en ese proceso? Como el animal está entubado, y no vamos a parar para ventilarlo, ya no vamos a detenernos, porque en el otro caso, solo hacemos las ventilaciones, cuando detenemos las compresiones, aquí no va a ser así, aquí lo vamos a reanimar, mientras se está comprimiendo, lo vamos a dar ventilación, vamos a dar una ventilación, una ventilación, cada seis segundos, entonces vamos a contar, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y apretamos el ambú, y damos una ventilación, y uno, y dos, lo más probable es que si pusimos un cronómetro ahí, encima, o en el suelo, o en la mesa, donde estemos, para comprimir durante dos minutos, ese mismo cronómetro, el mismo, lo usamos, para ir mirando los segundos, y cada seis segundos, damos una ventilación, miramos el cronómetro, y estamos juntando, cada seis segundos, una ventilación, de la misma manera que la otra, puede durar máximo, un segundo, esperamos seis segundos, una ventilación, seis segundos, una ventilación, así mismo, de la misma manera, como, lo hacíamos antes, sin detener las compresiones, ya, al final de un minuto, si estamos cada seis segundos, ventilando, al final de un minuto, ya, la frecuencia, de ventilación, va a ser de, diez ventilaciones, por minuto, o diez respiraciones, por minuto, ya, si estoy cada seis segundos, cierto, al cabo de un minuto, voy a haber hecho, diez respiraciones, esa es la frecuencia, con la que nosotros, reanimamos, esa es la frecuencia, de ventilación, con la que nosotros, damos ventilación asistida, ¿ya? Diez respiraciones, por minuto, ¿se entiende? La diferencia, cuéntame. Es que, no sé si, será media pava la pregunta, pero, sé que hay perritos, y gatitos, que sufren de este tipo, como de, apnea, que respiran, como más lento, eso no, nos afecta, así como, al momento, de estarlo, ayudando a, con la, a respirar, ver que estén, respirando más lento, o no darnos cuenta, que estén respirando así de lento, así de bajito. Eso es parte justamente, de la evaluación ABC, nosotros, en la evaluación ABC, teníamos que ser capaces, de darnos cuenta, si el animal, estaba respirando, o no, ¿cierto? Pero dijimos, que si no nos dábamos cuenta, y creíamos, que no estaba respirando, y lo reanimábamos, sin que necesitara reanimarse, el riesgo, era bajísimo, ¿cierto? Era de un 1.7%, de daños costales, de un 1.4%, de daño en la pared, torácica, y de un 11% de dolor, torácico. Son riesgos bajos, entonces, podría, efectivamente, ocurrir, que no nos dimos cuenta, por lo poco profundo, de la ventilación, o porque hizo una amnea, y estuvo muchos segundos, sin respirar, y nosotros interpretamos mal, un, un periodo, cierto, de varios segundos, sin respirar, y nosotros, evaluamos, tuvimos 10 segundos, no respiró, chuta, y dijimos, hay que reanimarlo, si tomamos esa decisión, errónea, porque el animal, puede presentar, una respiración, después de varios segundos, porque tenía una amnea, ¿cierto? no hay problema, entre comillas, porque, si lo reanimamos, y no necesitaba, que lo reanimáramos, no le va a pasar nada, o sea, el riesgo es bajísimo, que ya lo veíamos, ¿cierto? en la evaluación ABC, los riesgos, de que le pasa la evaluación, muy bajo, y segundo, que vamos a tener, cada dos minutos, que hacer la revaluación ABC, entonces, tal vez, si la primera vez, que lo evalué, no me di cuenta, de esa condición, bueno, lo voy a revaluar de nuevo, y después lo voy a revaluar de nuevo, y voy a tener que hacer la revaluación ABC, cada dos minutos, entonces, si a lo mejor, no me di cuenta, la primera vez, y fue un error, que lo empecé a reanimar, y no necesito la reanimación, bueno, recuerden que después de dos minutos, lo volvemos a revaluar, entonces, en la segunda revaluación, me tengo que dar cuenta, o en la tercera revaluación, me tendré que dar cuenta, que, en realidad, estaba respirando, y yo no me había percatado, su ventilación, porque era muy superficial, o porque era muy alejada, entre una y otra, porque sufría un cuadro de apnea, entonces, tenemos varias instancias, para darnos cuenta, si nos equivocamos a la primera, podemos darnos cuenta después, sin ningún problema, ¿ya? no sé si, si respondo a tu pregunta, sí, sí, gracias, perfecto, que puede ser, a veces nos equivocamos, y efectivamente, a veces, lo volvemos 10 segundos, y hay animales que, como bien tú dices, se demoran 25 en respirar, porque tienen una amnea, y claro, empezamos a reanimarlo, y el animal, en realidad, no estaba, estaba respirando, ¿sí? Una consulta, cuando se hace la ventilación, ventilación, nariz, boca, cerramos el hocico del perro, pero, la lengua del perro, es que, meterse en la boca, o puede quedar así como, al aire. Sí, muy buena pregunta, puede quedar dentro, pero también podría quedar afuera, en la medida que esté, que selle, la lengua a veces sale, entre los, por los espacios, después de los, de los colmillos, ¿cierto? en los premolares, queda colgando, si queda sellado el hocico, y la lengua queda sellada, por los labios, y no fuga aire por ahí, no hay problema, porque claro, si la lengua, va a quedar apretando, entre las encías, probablemente no va a sellar, o sea, perdón, probablemente va a sellar, y no va a salir aire por ahí, así que, lo que importa, es que detectemos, que no salga aire, si vemos que la lengua, que va afuera, y por ahí está fugando aire, no le está entrando aire los pulmones, claro, vamos a hacer un esfuerzo, por, por, por dejarla, por metérsela, digamos, y después volver a sellar, pero, en general, yo creo que la lengua, no logra, no logra, generar un espacio, sin sello, por el cual fugue aire, porque al ser un tejido blando, va a quedar igual, tapando el espacio, si no alcanzó a cerrar bien la mandíbula, igual va a quedar tapando, lo que cierra no es, que los dientes queden juntos, porque nosotros podemos juntar los dientes, y el aire va a pasar igual, lo que sella es que los labios, queden cerrados, queden conteniendo, si nosotros queremos sellar la boca, por mucho que juntemos los dientes, el aire pasa igual entre los dientes, entonces, no es el tema del cierre de los dientes como tal, sino es que entre los labios, el tejido blando, las encías, eso es lo que logra generar el selle, para que no salga el aire, bien, entonces, como ya les comentaba, la diferencia específica, entre un animal entubado, del no entubado, es que acá hacemos reanimaciones constantes, de dos minutos, sin parar, y damos una ventilación cada diez segundos, esa es la diferencia fundamental, pero esa ventilación es mucho más efectiva, mucho más eficiente, porque además nos permite comprimir, seguir dos minutos, y eso va a mejorar las presiones, y va a mejorar el gasto cardíaco, y va a mejorar la perfusión, de un animal que tiene muchas más probabilidades, de sobrevivir respecto a otro. Bien, vamos a ver dos videos, cortitos, el primero de ellos, es la RCP, boca a nariz, probablemente lo que más podamos enfrentarnos, ¿cierto? Por un reanimador único, una persona sola, y por lo tanto, esta persona sola, lo primero que va a hacer, es hacer la evaluación a veces, por lo tanto, ante un animal que no respira, que está ahí en el, o sea, que no sabemos, perdón, si respira, que está inconsciente en el piso, por ejemplo, atropellado, lo sacamos recién de una piscina, lo primero que vamos a hacer entonces, es evaluar la vía aérea, con una gasita, como aparecía ahí, vamos a tratar de sacar, si tiene una obstrucción, si tiene una obstrucción, líquida, ya dijimos que podemos, con una bomba espiral, o por último, sacarle y botar, con una gasa, lo líquido que tenga, y recién después de, recién después de, permeabilizar la vía aérea, hacemos el, continuamos con el B, cierto, que es la evaluación de la ventilación, y dijimos que si no ventilaba, iniciamos de inmediato, una reanimación cardiopulmonar, no tomamos la circulación, ¿cómo vamos a iniciar, la reanimación cardiopulmonar, con 30 compresiones, perdón, con 30 compresiones, tomamos la manito, en este caso, es un animal, que es mediano, que no tiene el tórax gigante, por lo tanto, vamos a reanimar, en este caso, como la bomba cardíaca, para eso, tomamos la manito, la flectamos, cierto, y a un tercio del, del tórax, debe entrar a la ceda dorsal, ponemos un dedo, marcamos la posición, y damos las primeras 30 compresiones, terminadas las primeras 30 compresiones, damos dos, cerramos fuertemente el hocico, respiramos, y damos dos insuflaciones, máximo, de un segundo cada una, ahí estamos, insuflamos, respiramos, y insuflamos de nuevo, la insuflación debe ser efectiva, ¿qué quiere decir que sea efectiva?, que el tórax suba, y que veamos que suba, tenemos que mirar, reojo, el tórax sube, una vez que vimos dos insuflaciones, continuamos con las 30 compresiones, y así, sucesivamente, hasta dar 5 ciclos, ¿cierto?, ahí terminamos, las 30, las 5 secuencias, y como terminamos las 5 secuencias, reevaluamos el ABC, reevaluamos la vía aérea, reevaluamos la ventilación, y si ventilaba, en este caso probablemente ventilaba, por eso fuimos a evaluar la circulación, y fuimos a ver si tenía pulso femoral, con una mano, y con la otra mano, fuimos a ver de inmediato, si tenía latido cardíaco, y así podíamos comparar, como dijimos, estas dos, estas dos distintas evaluaciones de la circulación, evaluar que haya latido cardíaco, y por otro lado, evaluar que haya pulso, y pulso femoral, lo que nos daba, ¿cierto?, una presión de, a lo menos 60 milímetros de mercurio, y por lo tanto, decíamos que se estaban irrigando, y perfundiendo el cerebro, las arterias coronarias, en los riñones. Ahora vamos a, ver otro video, muy corto, de una reanimación cardiopulmonar, con máscara oxígeno terapia, ya, y ventilación asistida, en este caso la vamos a utilizar como máscara y ventilación asistida, y con aporte de oxígeno, ya, por dos reanimadores. Entonces nuevamente, partimos evaluando, la permeabilidad de la vía aérea, letra A, después de eso, vamos a evaluar la ventilación, estamos hablando de la letra B, no respira el animal, y un primer reanimador, inicia de inmediato, las compresiones torácicas externas, dando 30 compresiones torácicas externas, mientras está ocurriendo eso, el otro reanimador está armando rápidamente, la máscara de ventilación asistida, ahí quedó justo, alcanzó apenas, por las 30 compresiones, ya está atrasado, ya se dieron cuenta, en poner la máscara y el embú. Ya, tiene que procurar, como aparece acá, que selle, siempre que esté bien sellado la máscara, que la válvula que esté ahí, miren la mano, cuando le toca ventilar, poner la válvula ahí, ahí los dedos, está tapando la válvula, y ahí recién comprime una vez, dos veces, ya, y continúa, con las compresiones, recordemos, son cinco secuencias, este es un animal no tubado, así que es 32, 32, 32, 32, 32, 32. Normalmente, uno no alcanza a conectar el oxígeno, todo, en las primeras ventilaciones, primero, pone la máscara y el embú con suerte, y después, mientras nuestro compañero sigue, continúa con las siguientes 30 compresiones, conectamos la máscara, al oxígeno, sacamos la manguerita de oxígeno, se lo conectamos el cilindro de oxígeno, abrimos el regulador del flujo, todo eso, mientras él está comprimiendo, y como va nombrando, y va diciendo las compresiones, sabemos, cuando tenemos que ya estar instalados ahí, para ventilar, entonces, apenas damos las ventilaciones, y nuestro compañero empieza, uno, dos, y tres, y cuatro, nosotros estamos conectando la manguera, estamos abriendo el oxígeno, estamos poniendo la máscara, haciendo todo, pero lo estamos escuchando, porque cuando ya están 25, 26, 27, 28, ya me toca, ya tengo que estar, encima, listo, con el embú en la mano, con las válvulas tapadas, para ventilar, ¿cierto? Listo, una vez que hicimos las cinco rondas, revaluamos el ABC, por lo tanto, revaluar el ABC, implica, evaluar la vía aérea, evaluar la ventilación, si está ventilando a la circulación, y si retornó a la circulación espontánea, quiere decir que ya salió del paro respiratorio, y si no estaba respirando, tenemos que continuar haciendo otro ciclo, de dos minutos de reanimación, hasta dijimos, cinco ciclos a lo menos, ¿alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Perfecto, Catalina, todo claro. Bajalín, yo tengo una duda, cuente, es sobre, el, el embú, ¿de cuántos litros aproximadamente, tendría que ser? Muy buena pregunta, ¿el pediátrico serviría? Sí, muy buena pregunta, el que elegimos así como estándar, es el pediátrico, siempre, pero evidentemente va, y eso igual lo va a determinar el, el animal, ¿ya? Como que de partida, usamos el pediátrico, porque nos sirve como para, la gran mayoría de los pacientes, pero si un paciente cachorro, pequeño, chiquitito, claro, vamos a elegir usar un neonato, si no tenemos un neonato, el pediátrico también nos va a servir, simplemente lo apretamos menos, y evidentemente, podría ser un animal de 80 kilos, o de 70, que ese animal requiere un embú adulto, tamaño adulto, entonces, va a depender igual del paciente, por supuesto, siempre usamos el pediátrico, o porque es más, o partimos usando ese, porque nos permite, llegar a la gran mayoría de los pacientes, pero si los pacientes, de más de, 50 kilos hacia arriba, claro, ya requieren un embú adulto, ya, como son los menores, son los menos, cada día hay más, yo lo había mencionado, pero, pero también, debe ser, no sé, el 5% de los pacientes, o el 10% con suerte de los pacientes, uno normalmente, siempre tiene a mano, o siempre tiene, en los botiquines, o en los kits, el embú pediátrico, si requiere uno grande, normalmente, en las clínicas hay, tiene que ir a buscarlo, no, más que nada, eso, hay que, entiendo, visualizar el tamaño del paciente, ¿ya? Y, otra consulta, ¿cómo nos vamos dando cuenta, cuánto tenemos que apretar el embú? Vamos viendo, el abdomen, vamos sintiéndolo, en la mano, perfecto, lo mismo que tú dijiste, exactamente, primero que nada, nosotros vemos que la ventilación, es efectiva, entonces, miramos, que el tórax sube, ¿ya? Y lo que ocurre, es que cuando vamos insuflando, el tórax sube, y después nosotros podemos seguir apretando, y el tórax no sube, entonces, tenemos que entender, que el tórax sube hasta un límite, cuando llegó ahí, apretemos más, y no sube, ya llegó a su límite, entonces, no vamos a seguir apretando, cuando vemos que subió, y ya llegó un límite, y no se iba apretando, segundo, como tú bien lo dijiste, el tórax, los pulmones, perdón, son como un globo, cuando nosotros, inflamos un globo, nos vamos dando cuenta, ¿cierto? cuando va aumentando la presión, cualquiera de nosotros, que inflamos un globo, nos vamos dando cuenta, cuando nos cuesta más, y nos cuesta más, y nos cuesta más, y nosotros estamos así, a punto de decir, va a reventar, porque nos damos cuenta, de que llegó a su límite, y que lo estamos forzando, eso se nota en un globo, bueno, también se nota en los pulmones, de igual forma, uno va insuflando, y no tiene resistencia, o muy baja resistencia, a la ventilación, pero a medida que se va, el tórax llenando, los pulmones llenando, y llenando, abriendo la caja torácica, nosotros sentimos, esa resistencia, y ya nos cuesta, y cuando se ventilamos, boca a nariz, nos damos cuentos, insuflamos y va subiendo, hasta que de repente, ya como que no podemos más, tenemos que, tendríamos que dar más presión, para subir, y en realidad, no vamos a subirlo, porque ya llegó a su límite, pero se nota, esa diferencia de presión, y también se nota con el ambú, con el ambú, vamos lento, y también notamos, cuando ya nos cueste, cuando ya no podemos más, y normalmente, eso coincide, con que ya también, el tórax llegó, como a su tope, ya no da más, entonces, esas dos cosas, se sienten, uno va mirando el tórax, y va apretando el ambú, y cuando llegó a su tope, no seguimos apretando, ya, pero se siente, no es algo que no se sienta, no sé si contesto, Benjamín, con eso tu pregunta, sí, muchas gracias, perfecto, bien, vamos a pasar rápidamente, a la oxígeno terapia, ya, que es la última parte, de esta lección, eventualmente, nosotros podemos, evaluar un animal, que esté respirando, ¿cierto? hicimos todo esto, hicimos el ABC y todo, y hablamos siempre, animales que no respiren, y vamos a hacer una reanimación, cardiopulmonar, en el animal que no respire, pero podríamos hacer el ABC, y el animal, está respirando, ¿cierto? y podría estar circulando, sin ningún problema, pero también podría ser, que esté respirando, y circulando, y que requiera oxígeno, ¿cómo vamos a interpretar, que un animal requiere oxígeno? ¿cómo vamos a creer, que necesita oxígeno, o saber, que necesita oxígeno? Por ejemplo, porque está haciendo, un esfuerzo respiratorio, o un esfuerzo ventilatorio, importante, está usando, recordemos lo que decíamos, los músculos accesorios, de la ventilación, por ejemplo, un animal que está, haciendo un esfuerzo, respiratorio gigante, necesita oxígeno, un animal que está, cianótico, es decir, sus mucosas están azules, ¿cierto? de color, moradas, está poniendo morado, la vencida, los ojos, está todo azul, cianótico, necesita oxígeno, aunque esté respirando, necesita oxígeno, ya, si le podemos poner, un oxímetro de pulso, si tuviéramos oxímetro de pulso, y se lo podemos poner, en la lengua, o en la oreja, y tiene una saturación, de oxígeno, de menos del 90%, requiere oxígeno, un animal que, venimos sacando del humo, se llenó la casa humo, o hay un incendio, y lo sacamos del humo, estuvo respirando ahí, dentro del humo, varios minutos, suponemos, que estuvo expuesto, al monóxido de carbono, requiere oxígeno, cualquiera de esos casos, implica, que un animal, requiere oxígeno, suplementario, también podría ser, un animal recuperado, recién, de un paro, cartorrespiratorio, lo acabamos de sacar, del paro, recién salió del paro, volvió, en la circulación espontánea, ese animal, requiere oxígeno, lo vamos a mantener, con oxígeno, lo que más podamos, cualquiera de esos casos, implica que un animal, requiere oxígeno, ¿ya? Entonces, si tenemos un equipo, oxígeno, terapia disponible, le podemos dar, si no lo tenemos, no vamos a poder hacerlo, evidentemente, pero si tenemos un equipo, oxígeno, terapia disponible, le podemos dar oxígeno, terapia, vamos a ver algunas técnicas, muy, muy rápido, y muy sencillas, en general, una de ellas, el concepto, que llamábamos, de cámara de oxígeno, ¿ya? El concepto, de cámara de oxígeno, es, enriquecer, el aire completo, que está respirando, dentro de un lugar, dentro de una cámara, el concepto, de cámara abarca, puede ser, una caja plástica, grande, puede ser, una caja de cartón, grande, puede ser, como en este caso, lo habíamos dicho, en la lección número uno, su jaulita, de transporte, pero, lo que tenemos que hacer, es, que quede cerrada, y que quede abierto, un espacio, normalmente, decimos que a lo menos, del 10%, a lo menos, un 10% de la caja, o de la caja de cartón, ¿cierto? de la caja plástica, o de la jaulita, tiene que quedar abierto, ¿por qué? Porque tiene que salir el CO2, tiene que salir el dióxido de carbono, por ahí, de forma libre. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Pusimos una imagen, de su jaulita, tapada con, con nylon, con una lusa, qué sé yo, y dejamos, un 10% aproximadamente, del espacio, de la jaulita abierto, para que salga el CO2 por ahí, y por ahí, metemos, una manguera de oxígeno, súper sencillo, una, una manguera de oxígeno, conecta al equipo de oxígeno terapia, y la vamos a usar, entre 5 y 8 litros por minuto, ya dijimos eso, siempre, siempre vamos a usar, entre 5 y 8 litros por minuto, en animales de compañía, en emergencia, en trauma, en lo que es, en accidentes que estamos viendo, y eso va a permitir que, enriquecer su aire, entre 100 a 150%, y eso quiere decir, que ella en vez de, por ejemplo, este gatito acá, en vez de estar respirando, 21% de oxígeno, va a estar respirando, 40% de oxígeno, o 50% de oxígeno, entonces va a estar respirando, entre 40 y 50% de oxígeno, lo cual va a mejorar su cuadro, de manera importante, otra opción, es la misma mascarilla, de ventilación asistida, que dijimos que servía, la misma mascarilla, para oxígeno terapia, esta mascarilla, también sirve para oxígeno terapia, la diferencia, es que, en vez de conectarle, el ambú acá, en vez de conectar, la bolsa de reanimación, o ambú acá, le conectamos, tiene un conector plástico, que viene con ese conector, todas las mascarillas, vienen con un conector plástico ahí, le conectamos, ese conector plástico, le ponemos ese conector plástico, y ese conector, tiene la entrada, la unión, digamos, la entrada, para una máscara de oxígeno, cualquiera universal, por lo tanto, la misma máscara de ventilación asistida, la podemos usar, como máscara de oxígeno terapia, en ese caso, ya ahí sí, que no tapamos las válvulas, ¿por qué no tapamos las válvulas verde ahí? Porque ahí queremos, o las válvulas perforadas, del otro modelo de máscara, porque queremos que salga, el CO2 por ahí, aquí el animal está respirando, aquí no está en paro respiratorio, el animal está respirando, solo le estamos enriqueciendo, su aire que respira, con oxígeno, y queremos que bote también el CO2 por acá, por lo tanto, no la tapamos, ¿ya? En esta técnica, también a cinco, entre cinco y ocho litros por minuto, vamos a poner el cilindro de oxígeno, el regulador de oxígeno, específicamente, ¿ya? Y con esto se enriquece su aire, entre un 200 o un 300%, entonces él va a respirar acá, en vez de respirar un, un 21% de oxígeno, va a estar respirando entre un 40 y un 60% de oxígeno, con esta técnica, lo cual va a mejorar, por supuesto, eso es lo que esperamos, que mejore su cuadro respiratorio en general. También existen estas nariceras de oxígeno terapia, ¿ya? Humanas, hay adulto y pediátrico, y también, algunos le llaman gafas de oxígeno, estas nariceras que venden en farmacias, o en tiendas de, las casas del enfermo, ¿cierto? Tiendas como ese tipo, también son útiles, ¿ya? Pero no se recomienda usarlas en gatos conscientes, porque no se la van a poder poner, el gato no la va a tolerar. Pero sin embargo, en gatos inconscientes, si podemos usarlo, podría estar inconsciente, pero respirando. Un gato que está inconsciente, que está respirando, circulando, pero está inconsciente, sí se le puede poner una, una sonda como esta, una naricera como esta, y cuando respire, cuando, perdón, despierte, seguramente se la vamos a sacar, se la va a sacar solo. Y en perros la toleran mejor, en general, uno la puede poner en perro, sin mayor problema, estando consciente o inconsciente. En general, se pueden utilizar, ¿ya? Se pasan por detrás de la oreja, atrás tiene como una pieza plástica, como para ajustarla, y normalmente le ponemos una cinta adhesiva, para asegurarle que no se mueva. ¿Ya? También la vamos a usar a 5 o 8 litros por minuto, también va a permitir, enriquecer el aire aproximadamente, en un 100%, por lo tanto, también va a estar recibiendo, entre 40 y 50% de oxígeno, en vez de un 21% de oxígeno ambiental. Bien. Preguntas de la elección número 5, vía aérea y respiración. Ninguna pregunta, ¿todo claro? Una duda, la mascarilla de oxígeno, ¿puede cubrir los ojos del animal, o ahí ya hay que cambiarlo a uno más chiquito? Pensando, no sé, en los chihuahuas, o en los bulldogs francés, que son de carita más pequeña, o chata. Sí, muy buena pregunta. Sí, puede cubrir los ojos. ¿Ya? ¿Puede cubrir los ojos? Evidentemente, también hay distintos tamaños, como ya lo decíamos. Si tienes tamaños más pequeños, puedes ponerle un tamaño más pequeño, pero si no tuvieras un tamaño más pequeño, o, si la máscara más pequeña, todavía le queda muy grande, sí, pues uno puede meter la cabeza entera del animal, dentro de esa máscara. Hay un animal muy pequeño, lo que ocurre es que uno, se mete, completa la cabeza del animal, dentro de la máscara. Una de las cosas que podríamos hacer, y tener claro, es que si el animal está inconsciente, por ejemplo, y le metemos entera, queda, o la mitad de la cabeza queda, dentro de la máscara, o incluso entera, cuando son gatitos muy chicos, y todas las veces, metemos completa la cabeza del animal, dentro de la máscara. Sobre todo si están inconscientes, que tenga los ojitos cerrados, nomás, ya, porque, porque los ojos se le pueden secar, le puede causar una irritación, una conjuntivitis, como va a estar entrando oxígeno seco, porque el oxígeno no viene húmedo, viene seco, no es como el oxígeno de trauma, voy a ver si hay una imagen por acá, esos equipos de oxígeno como ese, que son prehospitalarios, no tienen humidificador, ustedes recordarán que cuando van a un hospital, o alguien tiene oxígeno en su casa, tiene un vasito con suero, un vasito con agua, que es un vasito humidificador, para que el aire y el oxígeno entre, a una humedad como la ambiental, en este caso, el oxígeno que va en un cilindro prehospitalario, como este, es oxígeno seco, o no está húmedo, no puede estar húmedo dentro del cilindro, porque si no se corroe, y en el ambiente prehospitalario, no se usan vasitos humidificadores, entonces, lo que puede ocurrir, es que se sequen los ojitos, por ejemplo, después de un rato, entonces, en ese caso, si vamos a utilizarlo, ahí casi uno lo utiliza como cámara, al final, mete la cabeza entera del animal, dentro de la máscara, lo que podemos recomendar ahí, si está inconsciente, porque si está consciente, hasta con el ojo abierto, no hay mucho que hacer, pero si está inconsciente, le podemos cerrar los ojitos, hasta pegar una cintina, incluso, para que quede el ojo cerrado, y no se resequen, pero sí, puede tener completa, la cara dentro de la máscara, sin problema. Gracias. Perfecto, Jonathan nos pregunta, ¿en qué momento se puede saber, que el paciente, ya no responderá, ya no responderá a reanimación, o por cuánto tiempo, se puede mantener la reanimación? Como comentamos Jonathan, lo que, lo que es prudente, y lo que está, de alguna manera, evidenciado, es que se le hagan siempre, cinco ciclos, a lo menos, de reanimación, es decir, diez minutos de reanimación, lo que equivale a cinco ciclos, de dos minutos de reanimación. Después de los cinco ciclos, después de los dos minutos, si no, de los diez minutos, perdón, después de los diez minutos, si no le estamos haciendo, una reanimación avanzada, si no pasamos a hacer, un soporte vital avanzado, no va a salir de esa condición, ya, es decir, se recomienda tener, reanimar los diez minutos, y si no le estamos haciendo nada más, si no hay un veterinario, y si no se le está haciendo, una reanimación avanzada, no continuar, ya, distinto es, que se inicie, a los diez minutos, un soporte vital avanzado, ahí, el soporte vital avanzado, va a reanimar los diez minutos más, a lo menos, porque es el procedimiento, y el estándar de, del soporte vital avanzado, es, por lo menos, darle diez minutos más, de reanimación, pero ella va a estar con drogas, va a estar entubada, va a estar con, con caminografía, con electrocardiografía, con acceso vascular, ya, es reanimación avanzada, pero reanimación básica, diez minutos, si, si, al terminar el quinto ciclo, le hacemos la revaluación ABC, después del quinto ciclo, y no hay respuesta, no respira, y no circula, su sistema circulatorio, valga la redundancia, es prudente, no continuar con esa reanimación, más dudas, qué bueno, qué bueno, otra pregunta, Matías, si, por ejemplo, si tuviera una, máscara, por ejemplo, de oxigenoterapia, y el perro, no sé, es más grande, o es más chico, y, podría, por ejemplo, sellar con cinta, por ejemplo, o algo así, si uno se puede ayudar, uno se puede ayudar, siempre, uno se puede ayudar, siempre que no estrese el animal, ya, si uno podría, o si se sale la máscara, que a veces, claro, no hay que dejar y se cae, si uno puede ayudarse, podría sellarla con una cinta, para que quede fija en su lugar, si, no, no hay problema, lo importante es que se pueda sacar rápido, si es que al animal le pasa algo, vomita, no sé, no es que quede amarrado, sino que le ponemos con una cintita, simplemente para fijar la máscara, ahí, que no se caiga, pero que si pasa algo, y vomita dentro de la máscara, uno no se pueda, sacarle rápido la máscara, limpiarlo, si, no, no hay inconveniente, en que se pueda ajustar, para que quede en su lugar, y no se, y no se corra, finalmente, como el concepto del humano, cierto, que las máscaras tienen un elástico, normalmente, que pasa por la cabeza, para que no, para que no se mueva del lugar, si, bien, ¿alguna pregunta más? bien, vamos a dejar de compartir, y vamos a terminar con la última lección del curso, bien, terminando de ver entonces, la evaluación ABC, la, la reanimación cardiopulmonar, la oxigenoterapia, vamos a pasar a otros dos temas, que también son importantes, vamos a tratar de, de hacerlo bastante rápido, que es el control de hemorragias, y el tratamiento inicial de quemaduras, ¿por qué está puesto acá? porque bueno, es una de las patologías, que más también presentan los animales, la verdad que, creo que todos somos testigos acá, de los, grandes incendios forestales, que afectan la zona central de Chile, cada cierto tiempo, o todos los años, en realidad, años que son más, o años que son menos, pero, y todos los años vemos, gran cantidad de animales quemados, cierto, fauna silvestre, animales de compañía, animales de producción, de otras patios, ganadería, es común, ya, y cuando hablamos de control de hemorragia, nos referimos, a la tremenda cantidad de animales, que como lo decíamos, atropellados, caídos de altura, atacados por otros animales, esas cosas de día a día, de todos los días, ya, que hay animales afectados, por grandes hemorragias, y que mueren por esa causa, por lo tanto, eso vamos a ver rápidamente, en esta, en esta lección, los objetivos específicos, de esta lección, son controlar, una hemorragia exsanguinante, en diferentes lugares del cuerpo, un paciente que sufre un trauma, y realizar el tratamiento inicial, de una quemadura dérmica, en diferentes partes del cuerpo, del paciente afectado, eso vamos a ver, de manera muy, muy rápida, bien, una hemorragia exsanguinante, es aquella hemorragia, por la cual el animal, se va a morir por ella, ya, decir exsanguinante, es sinónimo de decir, desangrado, ya, pero exsanguinante, es una palabra más, más técnica, más médica, ya, normalmente no usamos el término, murió desangrado, decimos, murió exsanguinado, pero, quiere decir lo mismo, también, es equivalente a decir, hemorragia que pone en riesgo la vida, ya, decir hemorragia exsanguinante, equivale a decir, hemorragia que pone en riesgo la vida, nos referimos a una hemorragia, por la cual el animal, va a morir por ella, si, si no se controla, evidentemente, son causas importantes, de las muertes, por traumatismo, como lo comentábamos, por ataque, yo lo comentaba, un perro que muerde a otro, normalmente, ese animal que muere, muere desangrado, normalmente, muere por un traumatismo encefalocraniano, podría ser, si un perro gigante, muerde a una cría, claro, le podría fracturar, le podría fracturar, el cráneo y afectar, sí, pero no es lo común, lo común cuando los animales se atacan, es que se muerden grandes arterias, se muerden el cuello, entonces, las hemorragias son la causa de grandes traumatismos, traumatismos, ¿ya? como los que estamos hablando, por supuesto, que también hay animales apuñalados, por supuesto, que también hay animales baleados, también, normalmente, son todos procesos hemorrágicos, por los que mueren, ¿ya? por lo tanto, la hemorragia exsanguinante, es una hemorragia de tal agresividad, así se define, que es una hemorragia tan agresiva, que si no la controlamos en segundos, el animal se va a morir de eso, se considera que un animal, puede quedar inconsciente, y puede estar en riesgo crítico, por una hemorragia exsanguinante, en un periodo de entre 3 a 5 minutos, promedio, entonces, una hemorragia que si no, la detenemos y la controlamos en 3 minutos, 3 minutos desde que ocurrió la hemorragia, tal vez yo visualicé esto ya 2 minutos después, o que llegó al lugar, y tengo segundos para controlarla, porque el animal va a quedar en riesgo vital, ¿ya? Un animal que haya perdido más del 30% de su sangre, probablemente va a tener alteraciones de conciencia importante, y probablemente ya va a estar inconsciente, entre el 35 y 40% de sangre que pierda, si sus mecanismos de compensación estaban intactos, podría, podría eventualmente sobrevivir, pero si sus mecanismos de compensación estaban alterados, probablemente no sobrevía, y con más del 45% de sangre que pierda, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, ¿ya? Entonces estamos hablando de hemorragias muy agresivas, que van a causar la muerte en segundos, en minutos, y por lo tanto hay que controlarla antes de otra cosa, antes de trasladar al animal, hay que controlarla antes de llamar al veterinario, hay que controlarla antes de echarlo al auto y llevarlo a una clínica, si no las controlo, va a morir en un minuto, en un minuto y medio, en dos minutos, ¿ya? Obviamente eso hay independencia de qué arteria es la que tiene rota, si es una arteria más grande o más arriba, ¿cierto? o una arteria más pequeña o está más abajo, o sea una extremidad. La hemorragia entonces que muere el riesgo de la vida, lo primero que tenemos que hacer es identificar que se trata de una hemorragia exsanguinante. Si es una hemorragia de la piel, que es de una manito, una patita, la piel, aunque tenga colgando un pedazo de piel, las hemorragias de la piel por definición no son hemorragias exsanguinantes, no se va a morir por una hemorragia de la piel, ¿ya? Podría tener otras cosas asociadas, varias cirugías reconstructivas, procesos quirúrgicos, limpieza quirúrgica, infección y otras cosas, pero no es un animal que va a morir en ese minuto, en dos minutos, porque tiene una herida en la piel, ¿ya? Entonces cuando hablamos de hemorragia exsanguinante también están asociadas a vasos arteriales más grandes, ¿ya? ¿Cómo reconocemos entonces que una hemorragia es o no es una hemorragia que pone en riesgo la vida y que el animal va a morir por eso? Primero porque es una hemorragia que no deja de salir la sangre, pasen los minutos que pasen, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue saliendo la sangre, y sale mucha sangre, brota la sangre profusamente desde una herida a dos lugares, brota y brota y brota como una cañería abierta y no para de salir. Podría salir a pulsos también, a pulsos, ¿por qué? Porque normalmente estamos hablando que son hemorragias arteriales y como las arterias van con pulso, normalmente salen a pulso y a pulso y a pulso y a pulso y a pulso, ¿ya? Sangre que se acumula en el piso, cuando vemos lo que llamamos un charco de sangre y el animal está en el charco de sangre, evidentemente ya que hay un volumen importante de sangre que rodea el animal, está acumulado en el piso, de inmediato nos centramos en que es un volumen grande y que es una hemorragia importante. Sangre muy roja, sangre muy brillante, roja brillante, nos quiere decir que es sangre arterial, la sangre venosa es sangre oscura, opaca, negra, no brillante, negra no es negra, pero morada oscura, como café, mucho. En cambio, cuando vemos sangre muy roja, brillante, quizás la sangre arterial sale con mucho brillo, una sangre que llama la atención de lo fuerte que es el color rojo, anaranjado, brillante, todas esas cosas nos indican que es una hemorragia que pone en riesgo la vida y que el animal va a morir de eso, tenemos que controlarlo ahora porque si no se va a morir en segundos o minutos, si le ponemos un apósito para controlar esa hemorragia, ese apósito va a quedar rojo de inmediato, se va a llenar de sangre, se va a empapar de sangre. Todas esas cosas nos indican que es una hemorragia grave que debemos controlarla ahora, independiente de que llame al veterinario, independiente de que alguien vea un auto, la debo controlar ahora mientras voy en el auto, porque si no se va a morir, eso debemos entenderlo. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es hacer esfuerzo por determinar que si es una hemorragia, sin decir chuta, si esta es una hemorragia, que efectivamente este animal va a morir por eso. O sea, tengo que hacer todas las fuerzas necesarias para controlárselas ahora. Dado que las hemorragias exsanguinantes son tan agresivas, desde el año 2014 en adelante, aproximadamente 2015, desde el año 2014, 2015 en adelante, se establece que la evaluación ABC que ya conocimos y hablamos ampliamente, cuando detectamos que hay una hemorragia cuando el animal que llegamos está en un charco de sangre, lo primero que hacemos antes de hacer el ABC es controlar la hemorragia. Y a eso se le llama el X ABC, es decir, se le pone la X antes de exsanguinante, de hemorragia exsanguinante. Y por lo tanto, el X representa el control de la hemorragia exsanguinante. Cuando entonces tenemos un animal que a simple vista vamos llegando, nos vamos acercando, está en un charco de sangre, sigue saliendo sangre a chorros, y está con la mitad del cuerpo lleno de sangre el animal, tiene prioridad el control de esa hemorragia antes que el ABC. Por lo tanto, ni siquiera sabemos si la vida aérea está permeable, ni siquiera sabemos si está respirando, pero debemos controlar esa hemorragia primero. Si no controlamos esa hemorragia, se va a morir en segundos. Por otro lado, imagínense que hiciéramos el ABC, hacemos el A, tiene la vida aérea permeable, hacemos el B, nos respira, y iniciamos un proceso de reanimación cardiopulmonar. ¿Qué va a pasar si iniciamos una reanimación cardiopulmonar en un animal que tiene un vaso, una arteria abierta, solamente va a salir la sangre más rápido, ¿cierto? Tiene una arteria abierta por allá, y yo lo estoy comprimiendo acá el corazón, y aprieto más y más y más el corazón. Lo que hago es que voy a estar haciendo lo que se desangre antes, nada más. Voy a estar matando más rápido. Entonces no tiene sentido, como no tiene sentido hacer una reanimación con un animal que tiene una arteria abierta, es por eso que el algoritmo del ABC, o el ABC como tal, en el caso de que haya una hemorragia que pone en riesgo la vida, primero se le pone la X, lo que quiere hacer es que primero se controle esa hemorragia, con esa hemorragia controlada en segundos, porque a lo mejor no respira, segundos para controlarla, con esa hemorragia controlada, recién hago la ABC. Si no, se va a morir más rápido si yo me pongo a reanimarlo. Bien, para hacer un control efectivo de las hemorragias, es importante que logremos identificar la zona donde está ocurriendo esa hemorragia, y para eso, y para eso lo que hacemos es dividir entre distintas zonas porque están asociadas a las técnicas de control. Entonces vamos a dividir tres zonas básicamente. Una es la zona de de las hemorragias en extremidades, otras son hemorragias en zonas de pliegue o unión, y las otras son hemorragias internas, asociadas a tórax o abdomen o pelvis interna. Son las tres zonas que vamos a considerar, hemorragias en extremidades, hemorragias en zonas de pliegue o unión, y hemorragias en tórax o abdomen, pero son hemorragias internas, a eso nos referimos. Las técnicas que vamos a usar tienen que ver en dónde está ocurriendo ese sangrado. Vamos a partir entonces por la hemorragia en extremidades. Las hemorragias en extremidades representan la urgencia traumática por la que mueren más animales que pueden haber sido salvados. Suena a ser un poco enredado, pero constituye la emergencia traumática más salvable. Es la emergencia traumática por lo que más pacientes podrían haber sido salvados. ¿Por qué? Porque su control no es difícil. Y porque hay muchos animales que mueren de hemorragias en extremidades que deberían haber sido salvados porque no es difícil salvarlos. Porque para nosotros, como somos en general más grandes, más pesados, tenemos más fuerza, controlar una hemorragia en una extremidad no es tan difícil. Lo deberíamos poder hacer en segundos y salvar la vida con eso. distinto es una hemorragia interna. Una hemorragia interna importante probablemente está fuera del alcance de la medicina, de hecho. Está fuera de la medicina de urgencia. Nadie puede hacer una sección de la horta. Ese animal no lo puede salvar. Nadie lo puede salvar. Ni aunque eso le ocurra afuera de una clínica veterinaria. Con un pabellón esperándolo no se alcanza a salvar. Es una emergencia no salvable prácticamente. Ya incompatible, lo que llamamos incompatible con la vida. No tiene ninguna posibilidad de salvarse ni aunque estén todos los recursos y los medios. Pero una hemorragia es una extremidad así. Una hemorragia es una emergencia salvable. Esa es una vida que debe mantenerse. Es una vida absolutamente posible de salvar. Que no está fuera del alcance de la medicina. Está dentro del alcance de la medicina y no solo de la medicina sino que el alcance de los dueños. Tienen que poder salvar esa vida. Por eso que es importante porque identificar cuándo son hemorragia en la extremidad y que aquí tenemos todos nosotros para hacer para salvar la vida hasta allí. Otra posibilidad como ya les decíamos es que nos encontremos con hemorragia en zonas de pliegue en zonas de pliegue o de unión. Llamamos zona de pliegue unión donde se unen normalmente los en las extremidades al torso. Ya son axilar son inguinal zona del cuello también. ¿Cuál es la característica que estamos hablando que son hemorragias más profundas en vasos sanguíneos que están más adentro que ya no tenemos tan fácil acceso como una extremidad que ya no podemos hacer las técnicas que hacemos en una extremidad por lo tanto son más complicadas su control y tenemos menos opciones de técnicas para realizar. por eso por eso que las separamos y las dividimos y las clasificamos diferentes. Y por último las hemorragias internas cuando decimos hemorragia torácica abdominal no nos referimos de la pared abdominal no nos referimos de la piel del tórax o del abdomen nos referimos internas torácicas abdominales ¿cierto? Nos referimos de hemorragia de una arteria aorta nos referimos de una hemorragia de una vena cava hemorragia que primero no tenemos mucho como detectar segundo que no tenemos posibilidad de control en el prehospitalario y así todo el medio intrahospitalario de igual forma son muy difíciles de poder controlar prácticamente están fuera del alcance de la medicina o están fuera del alcance de la medicina derechamente no se pueden controlar algunas de ellas si son más pequeñas podrían tener alternativas de control muy difícil igual digo muy difícil por la cantidad de recursos que implica implica estabilizarse en una sala de emergencia entrar a un pabellón en segundos o minutos que haya un equipo de cirujanos de turno eso en general las clínicas no ocurre no hay cirujanos de turno y no uno ahí requiere por lo menos dos cirujanos paralelos requiere una UCI entonces uno se pregunta cuántas clínicas en el día y en la noche hay con un turno de cirujanos esperando con un pabellón listo con unidades de sangre para poder transfundir todo la verdad que en nuestro medio eso prácticamente no existe entonces es muy complejo que podamos llegar a a controlar una hemorragia torácica abdominal importante ¿ya? bien ¿cuáles son las técnicas de control que vamos a ver? vamos a partir viendo las técnicas de control asociada de la hemorragia en extremidades ¿ya? la primera más fácil y de alguna manera más intuitiva es la compresión directa ¿por qué más intuitiva? porque siempre que sale sangre y brota sangre el ser humano como ve esa cosa roja saliendo sangre y todo hay gente que se desmaya es como que queremos ir a taparla porque no queremos verla entonces uno ve sangre y la tapa por lo tanto una técnica bien intuitiva de ir a tapar el lugar donde está saliendo la sangre en animales de compañía por el tamaño por el diámetro de sus extremidades es fácil controlarla nosotros nosotros podemos hacer una buena presión directa y normalmente deberíamos de tener gran cantidad gran parte de la hemorragia exsanguinante en extremidades de animales de compañía eventualmente hay animales que pesan hay terrenovas que pesan 85 kilos si se nos va a complicar un poco más claro que si hemorragia femoral de un animal de 85 kilos si se nos va a complicar un poco más sin duda pero la gran parte de los animales la gran cantidad de los animales de compañía vamos a poder controlarlas con una buena presión directa ¿de qué se tratan las técnicas de control de hemorragia en extremidades? de apretar las arterias contra el hueso esa es la técnica nosotros logremos apretar la arteria contra un hueso Alonso cuénteme tengo una consulta en bueno en el control de hemorragia en los humanos digamos si se 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 sugiere de repente el uso de los torniquetes de los animales igual se podría usar si vamos a llegar ahí en la última la última técnica de control que vamos a ver de de las extremidades así que vamos a llegar ahí no hay problema ah ya que gracia si si por supuesto bien por lo tanto es una técnica como ya decía muy instituida y generalmente o no generalmente se basa en que apretemos la arteria contra el hueso entonces si uno pone la mano siempre va a estar apretando la arteria contra el hueso ya en general qué cosas sí debemos saber y hacer siempre que aparte de la técnica de control que es comprimir la arteria por supuesto contra el hueso como dijimos lo que queremos que se forme un coágulo cierto y la formación de ese coágulo va a depender de que haya un sustrato para que este coágulo se una y no se desarme por lo tanto nosotros vamos a poner ojalá siempre que hagamos la compresión directa vamos a poner un apósito o una gasa si no tenemos nada un pañuelo un paño una toalla una toalla de mano ojalá siempre hagamos esa presión con algo con algo como una tela ¿por qué? porque ese algo en ese algo en esa tela en esa gasa en ese apósito se va a adherir se va a empezar a adherir el coágulo para formarse ya el coágulo es todo un mecanismo que tiene lo que llamamos estos ladrillitos y los ladrillos son las las plaquetas cierto los trombocitos y hay una serie de otras estructuras y hay proteína y fibrina hay básicamente componentes de la coagulación que forman como una red tridimensional donde se unen y se adieren estas plaquetas para que se haga la tapa un tapón que logre controlar la hemorragia si nosotros sacamos ese primer apósito o esa primera gasa o ese pañuelo o esa toalla o si no pusimos nada y simplemente ponemos la mano directamente sin nada aunque sea con un guante pero sin otra cosa y después sacamos la mano porque en algún minuto tenemos que sacar la mano porque ni siquiera hemos hecho la ABC estamos en la X ya lo controlé ahora tengo que saber si respira si tiene la vida permeable si saco la mano lo que va a ocurrir es que me voy a llevar el coágulo todo el coágulo que se formó que ya se estaba formando me lo voy a llevar y va a tener que empezar a formarse otro coágulo de nuevo y ya con mucho menos recursos ya habiendo perdido muchas plaquetas ya habiendo perdido mucha sangre habiendo perdido muchos componentes de la copulación ya va a ser cada vez más difícil entonces nunca debemos hacer que se pierda el coágulo inicial ¿cómo hacemos eso? ponemos siempre un pañuelo antes un apósito antes una gasa lo que sea y después presionamos con la mano si se llena de sangre y se empapa como habíamos visto en un inicio que podía empaparse ¿cierto? ponemos un apósito y se empapa de sangre y queda rojo entero lleno de sangre podemos poner otro apósito encima otra gasa encima otra toalla encima u otro pañuelo encima pero nunca sacamos el primero todo lo que pongamos vamos a ir poniéndolo encima del otro dos apósitos tres apósitos cuatro apósitos pero no sacamos el primero porque ahí ya se está generando un coágulo y queremos mantenerlo y dejarlo lo más estable posible ¿sí? ya y seguimos apretando hasta que detengamos la hemorragia normalmente como dijimos normalmente deberíamos ser capaces un animal normal un promedio estándar no en el más grande de todos por supuesto deberíamos poder controlar una hemorragia con una presión directa buena y bien efectiva ahora imaginémonos que la logramos controlar la controlamos bueno pero tengo que hacer el ABC no sé ni siquiera si tiene la aire permeable no sé si respira no sé si está circulando ¿cómo lo hago entonces? si estoy con la con la extremidad de acá la segunda técnica de control que es una técnica por sí sola es el vendaje compresivo pero también normalmente lo hacemos después de hacer una compresión directa si bien es una técnica por sí sola generalmente lo que hacemos es que hacemos una compresión directa controlamos la hemorragia ya no sale sangre pero ahora necesito yo seguir atendiendo lo necesito hacer el ABC necesito ver si respira necesito primero primero iniciar la diaria se respira reanimarlo si necesita reanimación si está en paro o necesito echarlo al auto a lo mejor hice el ABC está bien está respirando circulando necesito echarlo al auto llevarlo a la veterinaria rápido ¿cómo lo hago si tengo yo las manos puestas ahí y no puedo soltar esa entonces una de las técnicas que hacemos es el vendaje compresivo el vendaje compresivo como dije es una técnica por sí sola pero también es una técnica que me permite reemplazar la fuerza de mi mano por un vendaje entonces al final lo que hacemos es reemplazo mi mano por un vendaje para yo poder seguir haciendo las otras cosas ¿ya? cuando hablamos de un animal menor un gato un perro pequeño eventualmente nosotros podemos poner una venda de gasa como esa una vendita de gasa como esa tiene súper poca fuerza compresiva no tiene casi nada de capacidad elástica pero por un animal pequeño un gato podemos hacer fuerza suficiente para comprimir esa extremidad si hay un animal más grande esa venda de gasa la verdad que no vamos a lograr hacer buena compresión porque no es una venda compresiva y eso lo tendríamos que hacer con una venda compresiva las que venden en la farmacia para cuando uno se tuerce un tobillo que es una venda que ya no es de gas es como una tele elástica más venda elástica compresiva así se llama tal cual o también hay vendas elásticas adhesivas son otras que tienen una superficie como porosa que se autoadhiere y son de colores normalmente entonces con una venda elástica compresiva o con una venda elástica adhesiva podemos dar buena muy buena fuerza tenemos que apretar con mucha fuerza con mucha fuerza para reemplazar la fuerza de mi mano y mantener la hemorragia controlada queremos que ahora se reactive la hemorragia queremos que se mantenga controlada entonces tenemos que apretar con fuerza ya para que se mantenga en otro lado y por lo tanto yo pueda entonces seguir haciendo como ya te decía empezar tengo que hacer la vez y tal vez muchas cosas más técnicas otra técnica de control es la compresión de la arteria proximal la arteria antes del lugar del hemorragia ya entonces lo que mostramos acá es que también nosotros podemos podemos hacer hartas técnicas al mismo tiempo podemos complementar técnicas nosotros podríamos complementar varias técnicas en esta imagen de hecho hay varias técnicas en esta imagen hay un vendaje compresivo ahí en esta imagen estamos comprimiendo la arteria antes de la hemorragia y en esta imagen también estamos elevando la extremidad todas esas son técnicas que nos permiten controlar hemorragias yo podría entonces yo podría entonces comprimir hacer una compresión directa como la que está acá pero al mismo tiempo podría comprimir como estoy acá y al mismo tiempo podría elevar la extremidad una técnica muy simple tomo la extremidad que estoy comprimiendo y la elevo y además podría ir y poner la mano y comprimir la arteria proximal antes ya estoy haciendo tres técnicas paralelamente ya se tiene que detener probablemente en un animal de compresión Karina nos dice si el apósito para controlar la hemorragia debe estar húmedo o seco es mejor que esté seco Karina o sea uno lo saca seco y en general no uno lo saca si el apósito siempre viene seco y viene listo para usarse seco y la mayor capacidad de absorción de sangre que tiene estando seco no estando mojado el apósito absorbe sangre ya y y y su mayor operatividad la va a generar estando seco tampoco vamos a ir a buscar agua o perder tiempo en ir a mojarlo sacamos el apósito y lo instalamos rápidamente mientras más seco está más va a absorber que es lo que queremos que absorba absorba sangre bien entonces aquí yo quiero mostrar tres cosas uno que podemos comprimir una arteria anterior aquí no es que estemos buscando una arteria específica no es comprimir la extremidad antes fuertemente nada más estamos evitando que suba mucho flujo de sangre hacia el lugar de la herida y otra cosa que aparece en la imagen es la elevación de la extremidad ya muy importante también simplemente les voy a comentar un dato para que entiendan de lo que de lo que estamos hablando cuando hablamos de elevar una extremidad nada más el corazón de este animal está más o menos aquí a esa altura justo ahí de hecho se nota como ahí está la línea alba que se nota clarita el corazón debe estar ahí justo en el centro ahí está el corazón alguien me puede decir cuánta distancia habrá desde ahí del corazón hasta la zona hemorragia hasta acá cuántos centímetros podríamos calcular ahí imagínense que aquí está la mano que deben ser unos 10 centímetros de ancho más estos centímetros de acá más allá arriba más menos ¿cierto? unos 20 yo creo entre 20 y 30 ¿cierto? 20 y 30 centímetros bien simplemente les quiero hacer una referencia para que se den cuenta de lo que implica elevar una extremidad por cada 1.36 centímetros por cada 1.36 centímetros hacia arriba o hacia abajo disminuye o aumenta hacia abajo un milímetro de mercurio de presión arterial es decir por cada 1.36 centímetros hacia arriba hay un milímetro de presión arterial menos un milímetro de mercurio menos de presión arterial por lo tanto para que sea más rápido si esto fueran 26 centímetros si esto fueran 26 centímetros aquí habría 20 milímetros de mercurio menos de presión arterial a esta altura que si tuviéramos la extremidad a la altura del corazón entonces subir la extremidad implica que cada 1.36 centímetros que la suba va a haber un milímetro de mercurio menos si acá pensamos que hubiesen 26 centímetros como les digo para que sea una relación justa si está a 26 centímetros quiere decir que hay 20 milímetros menos de presión arterial acá que acá la salida de la arteria aorta la presión arterial la salida de la arteria aorta la presión arterial es de 98 milímetros de mercurio por lo tanto aquí a nivel del corazón 98 milímetros de mercurio acá estarían llegando 78 milímetros o sea simplemente en el hecho de tomarla y levantarla estoy haciendo que lleguen acá la presión sea 68 y no 78 y no 98 por decir un caso cualquiera por lo tanto nos está ayudando menos presión quiero tener 20 milímetros menos no quiero tener 20 milímetros más si yo dejo la extremidad a la misma altura del corazón si yo dejo la extremidad a la misma altura que el corazón como ahí por ejemplo está casi la parte de centímetros más arriba va a tener mucho mayor presión imagínense si la hemorragia en vez de ser en esta extremidad acá fuera en la otra fuera en esta que está abajo sería un muy mal negocio dejar esta extremidad abajo porque hacia abajo aumenta un milímetro de mercurio por cada 1.36 centímetros entonces aquí tendría más presión que el corazón o la salida de la aorta mejor dicho no tiene ningún sentido no tiene una lógica entonces elevar la extremidad siempre es una muy buena técnica entonces aquí estoy disminuyendo el flujo apretando la arteria elevando la extremidad y disminuyendo la presión un vendaje compresivo con esas tres técnicas se tiene que haber detenido la hemorragia la verdad un animal de ese tamaño no debería continuar entonces ya vimos que tenemos compresión directa vendaje compresivo compresión de la arteria elevación de la extremidad tenemos cuatro técnicas rápidas que podemos hacer y todas juntas lo demás para controlar el samorragio y por último como nos preguntaba no recuerdo quién Luis puede ser no Andrés nos pregunta qué pasa con el torniquete y efectivamente a nivel humano desde el año 2014 desde el consenso de Hartford desde la primera edición y ya muy reforzado en la cuarta edición del consenso de Hartford del año 2017 vuelven en gloria y majestad los torniquetes y los algoritmos humanos el torniquete dice que para controlar una hemorragia o una extremidad habiendo un torniquete disponible se usa el torniquete solo no se va a usar si no está disponible pero habiendo uno se usa siempre en el caso de animales de compañía en general nosotros podemos controlar las hemorragias como ya lo he comentado con otras técnicas pero eventualmente tenemos animales más grandes tenemos animales de 60, 70 kilos que a veces se nos complican y nos cuesta y no podemos controlar hemorragias para esos animales sí podemos usar torniquetes también ya tenemos varias cosas que hay que saber primero los torniquetes clásicos humanos no puse fotos acá pero como el soft el cat normalmente quedan súper sobredimensionados para animales pequeños y no sirven a menos que sean animales sobre 25 kilos 30 kilos para arriba puedan servir porque tienen piezas plásticas que no se doblan y para un perro chico para un gato para un perro 15 kilos no sirven pero un perro de 25 30 kilos hacia arriba si empiezan a servir obviamente tienen su mayor utilidad en animales macros ¿por qué? porque tienen piezas plásticos metálicas que no que no se doblan no son flexibles y la extremidad de un animal es muy pequeña y como el plástico no se dobla el torniquete no hace pero hay un torniquete específico que es el SWAT que es el que justamente lo puse ahí que es una banda elástica sin ninguna pieza metálica solo una banda elástica sin piezas metálicas ni piezas plásticas el SWAT es un torniquete adecuado para animales de compañía también principalmente su uso es para animales un poquito más grande ¿ya? pero no tiene ninguna pieza metálica ni plástica por lo tanto se puede adherir bien a una extremidad también de un perro de 20 kilos hacia arriba o 15 kilos hacia arriba perfectamente es más el torniquete SWAT es el torniquete certificado para uso en animales en perros de rescate en perros policiales en perros de orden y seguridad de hecho en Estados Unidos por normativa todos los perros que andan con policía o que andan con un militar o que andan con un funcionario público no sé de droga el guía del perro debe andar con un torniquete SWAT para el perro un torniquete que es para humano pero es certificado para uso en perros específicamente por lo tanto ese torniquete sirve mucho más que los otros y se va a usar perfectamente para controlar una hemorragia importante en un perro principalmente o sea descarte un poco los gatos porque además con todas las técnicas que vimos a un gato le vamos a ir controlado hace rato la hemorragia pero tal vez un perro es 40 45 50 60 70 kilos se nos complique y un torniquete como ese puede ser muy útil para controlar esa hemorragia lo que también tenemos que saber es que evidentemente el uso de torniquetes prolongado por más de 4 horas se asocia a amputaciones es decir el usar un torniquete por más de 4 horas implica que lo más probable es que esa extremidad se va a amputar por lo tanto cada vez que pongamos un torniquete debemos poner la hora anotar la hora en la cual pusimos e instalamos ese torniquete si ya han pasado dame un segundo si ya han pasado 6 horas o 7 horas desde que llega a la clínica con ese torniquete probablemente no va a haber ningún esfuerzo de salvar esa extremidad y probablemente lo que se va a hacer es que se va a amputar esa extremidad en cambio se han pasado 3 horas de que se instaló o 2 horas y media que se instaló probablemente los esfuerzos van a ser centrados en salvar la extremidad ya porque todavía es una extremidad viable esa diferencia y por eso es importante que cuando se instalan se ponga la hora en la cual se instaló el torniquete ahora si Andrés cuéntanos no era para mencionar yo tengo aquí un torniquete a la mano que tu mencionabas recién de que tenía faltada imagen pero tengo uno acá donde especifica el tiempo tiene el hallazgo este del tipo CAT que es para bueno el normal que se utiliza viene con todas las indicaciones para poder utilizarlo no sé si se ve bien si se ve perfecto muchas gracias Andrés efectivamente es un torniquete tipo CAT un torniquete una cinta una cinta con velcro con un molinete que se llama que es el dispositivo para ajustarlo y con una banda con velcro también de color blanco que es para sellar el torniquete una vez que uno ya lo bloquea con el molinete y le pone además la hora en la que se instala muy bien todos los torniquetes efectivamente tienen un lugar donde se pone la hora y ahí hay que poner la hora porque justamente como yo les decía cuando llega eso a la clínica si ya hace una hora y media claro vamos a hacer los esfuerzos por salvar la extremidad si está puesto hace cinco horas o más la extremidad se va a amputar pero independiente de eso siempre vamos a privilegiar la vida sobre la calidad de vida por lo tanto si el animal se salva y hay que amputar una extremidad se la vamos a amputar pero le salvamos la vida ustedes le salvaron la vida lo hacen de eso es lo primordial y va a quedar con un carrito va a quedar con una prótesis o va a quedar viviendo feliz apoyado entre extremidades sin ningún problema ahora si Andrés cuéntenos claro en el caso de los humanos siempre te perdimos parece Andrés se fue la señal me parece Andrés un torniquete no puede ajustar finalmente o parar la hemorragia si te perdimos un segundo Andrés no te escuché bien lo que quisiste decir si no mencionaba que en el en el caso de los humanos finalmente te recomiendan si tú con el primer torniquete no puedes parar la hemorragia puedes utilizar un segundo torniquete no sé si los animales se podrá hacer lo mismo si se puede hacer lo mismo pero pero en general en animales es difícil que no logremos detener la hemorragia es difícil que no logremos detener la hemorragia ya con una presión directa y generalmente vamos a poner un torniquete y lo más probable es que sea suficiente cuando no logramos poner con un torniquete controlar la hemorragia si tenemos un segundo torniquete claro podemos instalar un segundo torniquete más arriba si tenemos solo uno podemos sacarlo y ponerlo más arriba existe un efecto que yo no lo comenté pero ocurre que en las hemorragias bajo la rodilla o bajo el codo eventualmente las arterias puedan quedar entre los huesos radio cúbito o entre los huesos tibia peroné y que por lo tanto no se logre comprimir del todo y aunque yo apriete 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 no se comprime cuando ocurre eso no puede efectivamente subir el torniquete por sobre la rodilla o subir el torniquete por sobre el codo y como por encima de la rodilla hay solo un gran hueso con una sola gran arteria y por encima del codo hay un solo gran hueso con una sola gran arteria ahí si la vamos a apretar completa y ahí va a funcionar sí o sí es muy difícil que no se comprima tener un puro fémur con una pura gran arteria femoral y en el húmero también entonces ahí es muy difícil que no comprimamos con los torniquetes vamos a comprimir y la deberíamos controlar rápidamente bien muchas gracias por los aportes por último vamos a pasar cuénteme cuénteme no no que lo otro generalmente cuando uno compra un torniquete viene generalmente con un bolso y también viene con una con una tijera que de repente puede ser utilizada para no sé para todo tipo de trabajo claro por ejemplo un atrapamiento un collar que sea necesario a liberación también puede ser útil perfecto para para ese tipo de situaciones si por supuesto por supuesto sin duda o para sacar a veces un chalequito o la ropa un animal una borraje anda con un cierto con un chalequito en invierno y tenemos que cortarlo para poder controlar la borraje por ejemplo sin duda muy muy buenas las tijeras son muy buenos equipamientos utensilios para eso Matías se puede improvisar un torniquete por ejemplo en perros considerando el grosor de las patas con estas cintas estas cintas plásticas que se usan por ejemplo para amarrar cable que son unas cintas que uno las pasa como por un una hebilla y luego se cierra solo aprieta así como colocarlo arriba de la en el caso en que uno no tenga acceso como a un torniquete especial para perros la pregunta es súper compleja Matías porque el problema de eso yo a priori siempre digo antes que se muera prefiero que le hagan un torniquete con algo eso como respuesta te la voy a dar siempre pero pero todo lo que tiene que ver con con evidencia de los torniquetes de que sirven de que controlan hemorragias de que están asociados a amputaciones después de cuatro horas tiene relación con torniquetes certificados que tienen un ancho especial para comprimir no tanto un lugar tan pequeño sino que un lugar más grande justamente para causar menos daño para que no solo controle la hemorragia sino que genera una extremidad viable durante un tiempo lo más prolongado posible entonces cuando uno hace un torniquete hechizo por decir algo de ocasión con cualquier cosa eventualmente claro puede salvar la vida sin duda que es lo que más nos importa por supuesto pero también hay que entender que nada de eso va todo lo que está evidenciado no se va a cumplir con eso entonces ya no sabemos cuánto dura la extremidad probablemente si viene con un torniquete muy pequeño con una cinta como una plástica de cable probablemente al tiro aunque llegue rápido ya entonces si va a salvar la vida y no tenemos nada más y no tenemos con que controlarla y nos permite salvar la vida si usemos con la plena conciencia de que probablemente todo lo que te comentamos de evidencia y todo está siempre relacionado a torniquetes certificados comerciales de uso que están diseñados para eso cierto con toda su con todo el trabajo y detrás de eso ya entonces yo nunca digo no, no usen porque siempre creo que ante un amoraje que se va a morir el animal en 30 segundos mejor usar una cinta X plástica y le salvamos la vida solo hay que tener consideración que probablemente ahí sí sí o sí seguramente vamos a amputar una acción o no tenemos como no tenemos certeza si va a estar viable no va a estar viable porque la viabilidad de las de las de la extremidad normalmente no está dada por la vascularización normalmente no está dada por los vasos sanguíneos está dada por la compresión de los nervios de todos los terminales nerviosos entonces claro con una cinta más pequeña de plástica probablemente rompan muchos más nervios antes que con una cinta diseñada para eso ¿entiendes? entonces probablemente esa extremidad ya no va a estar viable entonces de ahí viene si ustedes evalúan que claro el animal ya está inconsciente se va a morir no lo podemos controlar y bueno sí pongámosle lo que podamos para controlar la hemorragia te lo digo como principio bien cuando hablamos entonces de hemorragias en en zonas de pliegue o unión ya todas estas técnicas que hablamos no nos sirven mucho nos podemos poner un torniquete una ingle un vendaje compresivo eventualmente podríamos poner un vendaje compresivo si es que le ponemos algo que haga presión la compresión directa funciona pero si la hemorragia es muy abajo un animal grande una hemorragia muy abajo 20 centímetros más abajo 15 centímetros más abajo vamos a apretar yo voy a apretar ahí toda la zona inguinal pero al apretar la zona inguinal voy a estar apretando el colon el útero si es hembra la vejiga voy a estar apretando toda la estructura antes de comprimir la arteria que está allá abajo la arteria probablemente la voy a querer comprimir contra la pelvis ósea que está por allá abajo la pelvis ósea entonces cuando hablamos de de esta hemorragia en estos lugares difíciles de llegar que no podemos no son fáciles de hacer una presión directa no llegamos con la mano a hacer una presión directa si comprimimos arriba no logramos traspasar o logramos transmitir la presión hasta abajo ahí lo que hacemos la técnica se llama empaquetar empaquetamiento ya y el empaquetamiento no es más que meter introducir material ya ojalá estéril si no hay estéril no hay estéril no más pero ojalá gasas pueden ser gasas estériles apósitos estériles también podría ser una toalla si no tenemos nada más un pañuelo si no tenemos nada más una bufanda ojalá que no sea tan de algodón ni de lana una tela más lisa no sé y lo que vamos a hacer es introducir ese material normalmente lo que vamos a hacer es que vamos a introducir una mano y dejamos esa mano ya haciendo presión entonces mientras estamos introduciendo estamos haciendo presión tomamos con la otra mano más material y dejamos la mano puesta nunca sacamos las manos siempre vamos dejando presionado el lugar y vamos incorporando más y más apósitos pero vamos haciendo presión y cuando lleguemos arriba cuando ya ocupamos todo el espacio cuando ya este material llegó arriba y ocupó todo el espacio reemplazó el tejido perdido si es que había tejido perdido ahora sí podemos comprimir arriba y ahora sí hacemos una presión directa pero lo que buscamos haciendo una presión es que se transmita esa presión por este taco que hicimos de material por este taco que llegó como una forma un pilar como una columna y que si nosotros presionamos arriba vamos a traspasar por ese material la presión hacia la arteria que va a estar 15 centímetros más abajo entonces lo que hacemos es reemplazar el tejido perdido meter material haciendo presión y al final finalizándolo presionando fuertemente con el sentido de traspasar la energía de la presión por esta columna hasta el vaso sanguíneo y que de igual forma lo presionemos contra un hueso que normalmente como ya les digo en este caso por ejemplo va a ser la pelvis ósea en el caso de la zona axilar podría ser contra una escápula la zona de la hemorragia la zona del cuello también presionarla para que se vaya a presionar también contra una contra una contra una estructura ósea y eso del empaquetamiento eventualmente si lo logramos porque no es fácil podríamos después una vez que hicimos esto podríamos hacer un vendaje compresivo y tratar de que quede presionado para eso normalmente vamos a tener que suplementar un poquito más de altura a veces con una esponja arriba y después envolver fuertemente para que se mantenga presionado y podamos así trasladar hasta una clínica una clínica veterinaria donde se le puede dar una tensión obviamente permanente bien eso es el empaquetamiento bien ¿cuáles son los cuidados del paciente que sangra? una vez entonces que controlamos la hemorragia hicimos la X controlamos la hemorragia lo segundo que tenemos que hacer después de controlar la hemorragia es hacer el ABC y si el animal no respira iniciar una reanimación cardíaca pero si hicimos el ABC y el animal respira bien las tres primeras cosas que vamos a hacer después entonces controlamos la hemorragia hicimos el ABC y el animal respira le tomamos la circulación está circulando lo primero que vamos a hacer después de eso inmediatamente después es controlar las pérdidas de calor ¿ya? lo primero controlar las pérdidas de calor este animal tiene muchas pérdidas de calor muchas primero porque ha perdido sangre que transporta calor porque ha perdido líquido ¿cierto? porque tiene tejidos expuestos ya tiene piel rota por ejemplo y la piel termorregula por lo tanto cuando no hay tejido se pierde calor por ahí porque está hiperventilando muchas veces como mecanismo de compensación de hiperventilando y la hiperventilación pierde calor recuerden que los perros cuando corren jadean y pierden calor por ahí la célula cada vez que tiene menos oxígeno genera menos metabolismo celular ¿cierto? y la mitocondria genera menos energía ATP que es la unidad energética y cuando se genera energía se genera calor entonces mientras menos oxígeno tengamos mientras más sangre perdimos menos calor genera el cuerpo del animal entonces tenemos muchas pérdidas además si le sumamos que hace frío que está lloviendo además le sumamos que la sangre que sale al animal que sale a 38 grados celsius se enfría y por lo tanto ese animal que está en un charco de sangre esta sangre ahora está fría entonces también se enfría por la misma sangre que ya está fría que ya está encima de él ahora está mojado por sangre pero por sangre fría por todo eso pierde calor entonces lo primero que vamos a hacer es evitar las pérdidas de calor entonces ¿qué vamos a hacer? sacarlo de ahí sacarlo del charco de sangre sacarlo del suelo ¿cierto? secarlo le vamos a secarla si está mojado si está con sangre le vamos a secar la sangre para que no se siga enfriando por la sangre que ya se está enfriando ¿cierto? la sangre que tiene encima entonces sacarlo del lugar secarlo con lo que podamos ponerle una manta térmica encima si no tenemos una manta térmica una frazada una mantita de polar ¿sí? tomarlo y llevarlo a un lugar que tenga mayor temperatura llevarlo a un auto llevarlo a una casa podemos tomarlo y abrazarlo ¿ya? todo eso al mismo tiempo lo que no está recomendado que hagamos es frotarlo por encima de la piel ¿sí? cuando uno frota a un animal lo que ocurre es que en la zona donde lo estamos frotando en esa zona imaginamos calor ahí puntualmente local ahí los pasos sanguíneos de esa zona de ese segmento de la piel se van a paso vasodilatar y por lo tanto le van a quitar sangre al centro del cuerpo y los mecanismos de compensación están haciendo que centre la sangre entre el corazón entre el riñón entre los pulmones entre el cerebro y yo si empiezo a generarle calor en la piel voy a vasodilatar los vasos de la piel y por lo tanto va a hacer que se vaya sangre hacia la piel que no es un órgano fundamental o vital en este minuto y queremos preferimos que la sangre esté entre los corazones el cerebro los riñones entonces no lo vamos a afrontar pero si lo vamos a llevar a un lugar calentito si le vamos a poner una manta térmica lo vamos a secar lo vamos a sacar de ahí ojalá que él empiece a generar su propio calor sería lo ideal segundo si tenemos un equipo oxígeno terapia vamos a poner la oxígeno terapia de inmediato porque la oxígeno terapia aparte que le da mejor en muchas cosas la acidosis metabólica respiratoria le va a llegar más oxígeno en el cerebro va a sacar más CO2 todo lo que sabíamos además de eso si le metemos oxígeno los glóbulos rojos van a llegar más oxígeno le van a dar más oxígeno a las células el oxígeno entra a la célula y genera más energía en la mitocondria se genera más energía con oxígeno y por lo tanto el animal va a empezar a generar su propio calor darle oxígeno quiere decir que le estamos dando combustible para que él genere su propio calor entonces él también va a aumentar su tasa de generación de calor en la medida que le demos más oxígeno para que pueda generarse tenemos un equipo oxígeno como ya habíamos visto la oxígeno terapia se lo podemos suplementar y por lo tanto 5-8 litros por minuto con algunas de las técnicas que vimos eso lo va a mejorar y por último tratar de ir haciendo una evaluación de ese animal una evaluación de ese animal básicamente ir viéndole los pulsos eso es a lo que nos referimos tomarle pulso femoral tal vez tomarle el tiempo de llene capilar tomarle pulso en una y otra extremidad ir evaluando que se vaya manteniendo con buena presión que no baje la presión o que lo menos se estabilice decíamos que sería pulso femoral era porque había al menos 60 milímetros de mercurio presionarte en el medio queremos que se mantenga a lo menos eso es ir monitoreándolo cada máximo 5 minutos cada máximo 5 minutos ir tomando sus pulsos poniendo la mano en el corazón para ver si está latiendo mantenerlo haciendo el ABC cada 5 minutos y vamos trasladando mientras tanto a una clínica veterinaria bien por último yo sé que es tarde pero nos vamos a demorar máximo 10 minutos tres diapositivas el tratamiento inicial de las quemaduras ya es lo que vamos a ver ahora muy rápido la causa más común de las quemaduras animales son contacto con líquidos calientes como agua o aceite acción directa del fuego ya contacto con objetos metálicos como planchas vehículos o paso por suelos de alquitrán un quemadura muy común paso por suelos de alquitrán y también hoy yo creo que cada día más quemadura común es la gente que sale a trotar con los animales que sale a trotar días de mucho calor por suelos calientes que claro nosotros vamos con zapatillas no lo notamos o gente que sale a andar en bicicleta cierto y el animal va atrás corriendo varios kilómetros un día de calor a las 3 de la tarde y no solamente llega un muerto calor deshidratado y con un estrés térmico sino con muchas veces con sus cojinetes plantares y palmares absolutamente quemados ¿qué cosas condicionan las quemaduras? bueno en la naturaleza la fuente de calor es distinta una quemadura por agua que una quemadura por aceite que una quemadura por un objeto caliente o con una quemadura por eléctrica por ejemplo si yo toco una plancha caliente la quemadura va a ser en la mano pero si yo toco un enchufe que se yo y sufro una descarga eléctrica la quemadura va a ser en la mano en el brazo por todo donde pasa la energía eléctrica por todos los órganos que pasó y si yo toco con la mano una energía y se descarga por un pie por todo el circuito donde pasó la energía voy a tener quemadura en los órganos internos en la piel en músculos profundos entonces condiciona una quemadura cuál es la fuente de la quemadura si era un ácido si era una plancha metálica o si era energía eléctrica van a ser quemaduras absolutamente diferentes y van a tener distintos daños ¿ya? duración del contacto si toco una vez una plancha o si tengo la mano un minuto en contacto con una plancha va a ser por supuesto distinto más grave o menos grave la quemadura sin duda asociado al tiempo de exposición la extensión de la superficie quemada ¿ya? en animales de compañía se asocia que las quemaduras mayores al 50% del animal mayores al 50% de la superficie del animal quemada se asocia normalmente al 100% letalidad no así en el ser humano que se asocia sobre el 70% entre el 70% y el 80% de la superficie corporal quemada se asocia a 100% letalidad pero en el animal de compañía es menos ya más o menos con la mitad del cuerpo quemado ya se asocia que ese animal se va a morir no necesariamente ahí ahora pero si de aquí a una, dos, tres semanas no va a lograr sobrevivir ¿ya? por las infecciones por la sepsis por todos los procesos que vienen localización de las quemaduras evidentemente una quemadura en la vía aérea es más grave que una quemadura en la cola ¿cierto? la cola la podemos amputar la cola y el animal sigue viviendo feliz de la vía distinto es que si se come una vía aérea va a tener riesgo de muerte importante ¿cierto? o se quema los ojos claro puede que viva pero le traen de en medio una calidad de vida menor ¿cierto? que pierde la visión por ejemplo o en en los cojinetes plantares depende de dónde sea la quemadura también está asociado a distintas severidades o no y por supuesto que la edad y las condiciones de salud ¿cierto? un animal obviamente majeronte o con una condición de salud peor un animal desnutrido con parásito con ciertas cosas evidentemente que tiene menos posibilidad de sobrevivir de recuperarse de una quemadura que un animal joven con una reserva fisiológica adecuada con un estado sanitario bueno ¿cierto? bien desde el punto de vista de la extensión y la profundidad las vamos a clasificar en quemaduras de primer segundo y tercer grado cuando hablamos de quemaduras de primer grado nos referimos a quemaduras donde no hay daño del estrato completo de la piel solamente en la capa superficial no hay formación de vesículas de ampollas simplemente está asociado a enrojecimientos de la piel si hay dilatación importante de vasos sanguíneos pero no logra salir una cantidad de líquido y de fluido que logre generar vesículas o ampollas las cicatrices generalmente duran poco tiempo en en valga la redundancia en cicatrizarse las quemaduras toman poco tiempo de cicatrizarse no está asociado a grandes procedimientos quirúrgicos ni ni a otras cosas ya duelen mucho duelen ¿por qué? porque los terminales nerviosos de la piel están íntegros no han muerto y por lo tanto terminales sensitivos generan dolor las quemaduras de segundo grado en cambio son quemaduras un poquito más importantes que se asocian a un mayor espesor de la piel que al mismo tiempo ya los vasos sanguíneos algunos se han roto ¿cierto? otros salen mucho líquido y por lo tanto generan vesículas o ampollas llamadas flictenas las cuales algunas se rompen otras no está asociado a cicatricciones más lentas normalmente está asociado a pelo quemado uno siente el olor al pelo quemado normalmente los bigotes están quemados monteros no vienen con ni un bigote los animales los gatos por ejemplo los bigotes todos chamuscados normalmente asociadas a las orejas a la nariz a la boca a la cola la parte dorsal los flancos los cojinetes plantares y palmares ¿ya? duelen mucho también porque también los terminales nerviosos están intactos no muertos por lo tanto duelen probablemente duelen más que las otras todavía siempre hay que pensar que una morraje una quemadura perdón que tiene asociado hollín en las vías aéreas tan negras las vías aéreas la nariz y la boca asociamos a inhalación de monóxido de carbono por lo tanto no solamente tenemos que preocuparnos de la quemadura sino tenemos que preocuparnos si el animal puede haber inhalado mucho monóxido de carbono están asociados a procesos cicatriciales un poquito más largo pero tampoco quedan cicatrices como tal ¿ya? no quedan cicatrices porque no se ha roto el espesor completo de la piel mientras no se rompa el espesor completo de la piel normalmente no van a quedar cicatrices y las quemaduras del tercer grado en cambio ya están asociados al espesor completo de la piel por lo tanto ya hay necrosis hay muerte del tejido muerte de la piel por lo tanto es piel que va a estar siempre de algún color o negro o gris o blanquecino grisáceo pero de un color que llamamos desvitalizado uno mira ese tejido y no es tejido vivo se nota al tiro que el tejido está muerto si le llevó directamente calor probablemente va a estar carbonizado va a estar tejido con pedazos de carbono negro en la piel estas quemaduras se asocian a que como se rompió el espesor completo de la piel también se queman los terminales nerviosos sensitivos por lo tanto no duelen en el foco de la quemadura no duelen no puede tocar esa quemadura y no siente nada pero evidentemente una quemadura que es de tercer grado en un foco en los márgenes puede ser de segundo grado y más afuera puede ser de primer grado ahí sí va a doler pero el foco de la quemadura puede no doler como es de espesor completo esa piel está toda muerta y hay que sacarla se asocia a procesos cicatriceros largos a limpieza quirúrgica muchas veces varias limpieza quirúrgica a grandes procesos infecciosos por supuesto se asocia a varias cosas más tratamiento mucho más largo muchas veces con asocia a otras cosas como a colgajos hoy día otros gel esparche hidrocolóide o a piel de pescado incluso tan de moda que está eso a otros procesos para poder recuperar esa piel porque hay que reemplazar todo lo que está perdido y por último el tratamiento ¿ya? lo primero y más importante es detener el mecanismo de la quemadura y cuando decimos detener el mecanismo de la quemadura no nos referimos solo a sacar la mano de la plancha porque lo que ocurre es que cuando se quema tejido si el animal puso la mano en un lugar y se está quemando esa mano y yo se la saco o él la sacó rápido lo que ocurre es que su mano su tejido que ya está quemado que ya está caliente continúa quemando el tejido que está al lado o más profundo que no está quemado por lo tanto una quemadura del tejido lo que ocurre es que el mismo tejido del animal quema su propio tejido sano por lo tanto no solo tiene que ver con que nosotros saquemos la mano de ese lugar sino que logremos absorber ese calor y que su propia piel no queme su propio músculo sus propios músculos no sigan quemando su propio hueso su propio vaso sanguíneo su propio nervio entonces para hacer eso la recomendación internacional es que uno mantenga esa zona la zona de la quemadura entre 10 a 15 minutos bajo el agua o como alternativa dejarla en un balde con agua lo que tenemos que hacer es que el agua absorba ese calor el calor que tiene la mano que tiene la pata que tiene cualquier parte del cuerpo la cola para que no siga quemando el resto de la cola entonces lo que debe hacer el agua es absorber ese calor para que no lo absorba su propia el resto de su tejido sano porque él se quema a sí mismo por decirlo de alguna manera por lo tanto 10 minutos bajo el agua o ponemos la extremidad en un balde si es la extremidad si es una mano la otra mano una pata otra pata o la cola podemos hacer eso ahora si fuera todo el dorso por ejemplo todo el lomo todos los flancos toda la parte de arriba más que echar al animal entero un balde con agua lo que hacemos normalmente es que le ponemos gasas encima o una sábana encima yo en general prefiero trabajar con sábanas encima son muy útiles sábanas estériles la podemos cortar y le envolvemos al animal en gasa o en una sábana y le instalamos le echamos agua sobre eso y así le vamos quitando calor lo mantenemos mojado porque va a estar esta sábana por ejemplo encima del mojado eso se va a calentar después de unos segundos vamos a echarle agua y el agua se va a poner tibia por lo tanto apenas el agua se caliente o tome la temperatura ambiente o corporal mejor dicho vamos a echarle de nuevo agua vamos a hacer unos segundos y le vamos a echar de nuevo y así lo vamos a tener 10 minutos quitándole calor mediante esa esa sábana puede ser una toalla también cierto que se la ponemos encima le vamos a ir quitando calor quitando calor quitando calor una vez que el mecanismo de la quemadura ya se detuvo es decir después de 10 a 15 minutos ya ya su tejido ya no está en caliente ya le logramos quitar ese calor y él nos está quemando ahora lo importante es secarlo porque ahora no queremos que se nos ponga hipotérmico no es enfriar todo el cuerpo para que se ponga hipotérmico era solo detener el mecanismo de la quemadura solo que no se siga quemando a sí mismo pero una vez que ya lo detuvimos entonces tenemos que secarlo para que no siga perdiendo calor no queremos que se ponga hipotérmico entonces lo secamos pero no vamos a pasar una toalla así lo vamos a sacar solamente tocándolo tocándolo levemente pero sacándole el agua para que no se nos enfríe ¿ya? y ahora lo vamos a envolver en otra gasa muy ligeramente sin hacer nada de fuerza solamente muy ligeramente en otra gasita o en otra sábana estéril por ejemplo para poder trasladarlo ¿sí? eso nos va a permitir tomarlo igual le va a doler pero tomarlo de alguna manera no causale un daño mayor a su herida que lo podamos dejar no sé en el auto y que no le dura tanto y no se pegue su piel y sufra más daño que no se infecte tanto porque de alguna manera como ha perdido la piel o no está íntegra la piel le estamos poniendo un tejido encima para evitar el contacto con todos los patógenos exteriores ¿ya? y eventualmente si el animal era una pura manito y le metimos la manito entera a un balde de agua disminuto no se va a enfriar tanto porque si era todo el cuerpo se va a enfriar y se puede poner se lo pone hipotérmico por lo tanto sobre la misma toalla que le ponemos sobre esta gasita que solo ligeramente sin apretar nada simplemente ligeramente para reemplazar un poco su piel para que no pierda más calor ¿cierto? le podemos poner encima una mantita térmica también ¿para qué? para que no pierda más calor pero que tampoco se infecte ¿cierto? y que tampoco sienta los roces con todas las cosas con el auto con el asiento cuando lo tomemos para que esté un poquito más aislado también de nosotros y lo trasladamos rápidamente le podemos dar oxígeno terapia por supuesto si tenemos no le vamos a aplicar ungüentos, cremas, nada simplemente lo vamos a trasladar a una clínica veterinaria si la quemadura perdón fuera en un lugar por ejemplo con pliegues o en las manitos o en las manos la extremidad completa siempre entre los dedos vamos a poner también apósito o gasitas mejor dicho más que apósito gasitas y también podemos poner justamente o cortarle unos pedacitos de sábana chiquitito y se la ponemos entre los dedos eso es para que no se peguen los dedos porque si los juntamos le ponemos una gas encima se van a pegar y después hay que separarlos quirúrgicamente ya eso es más complejo más cirugía más anestesia más tratamiento más antibiótico entonces siempre que tenemos hemorragias en zonas que se puedan pegar y que queden pegadas y que pueden despegársela quirúrgicamente es mejor prevenir eso entonces si fuera una manito o una pata entera le ponemos pedacitos de tejido cierto de una gasa o como ya les decía una sábana cierto un pedacito de toalla así que no hay nada más no sé entre los dedos y después le ponemos ligeramente una gasa encima en toda la extremidad simplemente para que no se le siga enfriando para que no tome contacto para mantenerse la protegida para que no se infecte ya y lo trasladamos le echamos una jaulita o lo llevamos al auto y lo trasladamos a una clínica veterinaria preguntas de la lección número 6 control de hemorragias y quemaduras ya nos pasamos harto en la hora Andrés tengo una pregunta cuente Alonso se recomienda el uso de gente hemostático hay algunas que vienen polvo para el control de hemorragia y otras que vienen incorporadas impregnadas en las gasas será recomendable si se recomienda no hay problema y se puede usar siempre obviamente cuando llegue a una clínica hay que informar que está con ese agente hemostático que va con ese agente hemostático porque se implica que aparte del control de la hemorragia evidentemente hay que hacer una limpieza quirúrgica más importante pero si se puede usar y no hay ningún problema en usarlo y lo otro tenía una duda con respecto porque tú hablabas del control de la hipotermia en los animales cuando produce lo contrario y cuando hay un hipertermia por ejemplo una exposición de un perro dentro de un vehículo durante el tiempo prolongado también la forma de bajarle la temperatura se puede hacer atrás de una manta de estas doradas por ejemplo que permite todo lo contrario de la gris no, normalmente le bajamos la temperatura con agua con agua sobre todo en la zona nucal agua en el dorso dejamos la temperatura con agua siempre si no tenemos agua ventilándolo tirándole aire pero ojalá con agua es lo más recomendado más que una manta térmica con agüita gracias si no hay problema más preguntas no hay más preguntas cuando son quemaduras de primer grado bueno cuando hay quemaduras no se aplican un guantos ni nada de eso pero por ejemplo posteriormente tampoco una vez que se controla como la quemadura luego igual no se usa posteriormente sí no posteriormente hay muchos tratamientos para la quemadura una vez que ya llegó a la clínica se estabilizó ya está fuera de riesgo vital y todo ya está con antibióticos viene una etapa que es de cicatrización ahora pero una etapa posterior y ahí podemos sí ver otros angüentos uso de miel uso de azúcar pero eso ya un poco después de estabilizarlo después de que esto fuera de riesgo vital después de que esto un par de días cierto no sé con suero con antibióticos con todo ya viene otra etapa que tiene que ver con ahora recuperar esa piel de la mejor manera posible ahí sí hay distintas cosas que se aplican hay jabones gel champú distintos lavados y otras cosas pero ya es una etapa posterior que no es la primera etapa recién de trasladar sino que después de que ya está estabilizado el animal viene la etapa justamente de tratar esas cicatrices seguramente una 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 que va a ser grado tener mucha etapa mucho tiempo varias cirugías uso de miel lavado cada 24 horas ya es una etapa más posterior de un tratamiento más largo Andrés yo tenía una duda mira hoy día bueno tiempo atrás yo les contaba que estamos servicios voluntarios una unidad de rescate y hoy día nos tocó ir a una adón en realidad emergencia cuando fueron mis compañeros primero a sacar un perrito de un de un pozo séptico que salió vivo digamos toda noche y la segunda fue un perrito que lamentablemente ya estaba fallecido que cayó empalado en una parte cerca del río y ahí por ahí va mi pregunta cuando hay empalamiento y el perro todavía está con signos vitales en el control primario que es recomendable sacarlo contener ahí o llevarlo con el por ejemplo si ya hay un fierro atravesado trasladarlo con el mismo fierro de urgencia y cómo operar jamás jamás se debe sacar un algo empalado de un animal de una cavidad porque normalmente lo que ocurre es que eso mismo que está empalado logra comprimir los vasos sanguíneos entonces si 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 tú le sacas eso los vasos sanguíneos que se rompieron pero que quedaron comprimidos con este elemento se van a descomprimir y por lo tanto todas las hemorragias que no hayan en este minuto se van a reactivar entonces el animal empalado justamente lo que se debe hacer es cortar romper si era madera si era fierro no sé lo que sea en realidad cortar eso normalmente primero que nada lo que hay que hacer es tratar de fijar nosotros decimos que es hacer solidario nosotros decimos que fijar el metal la madera lo que sea al cuerpo del animal normalmente se hace por cinta adhesiva que quede lo más fijo posible que no se mueva y después cortamos el empalamiento y lo trasladamos con 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 ese elemento con ese cuerpo extraño lo más fijo posible para que no se mueva no queremos que se mueva por varias cosas porque no queremos que cause más daño porque no queremos que reactive hemorragia tampoco queremos que cause dolor normalmente moverse causa dolor y lo trasladamos con eso haciéndolo solidario al cuerpo es decir ojalá que sea un propio bloque que no se mueva separadamente el empalamiento del cuerpo y lo llevamos hacia una clínica y evidentemente en la clínica van a van a tratar de de solucionarlo de una mejor manera le van a poner analgesia probablemente lo van a anestesiar y va a entrar a pebellón seguramente para sacar el empalamiento y ir controlando la medida que se le va sacando ir controlando las hemorragias que se le están generando que van a ser muchas esperando que se logre con éxito esa maniobra que no no siempre es fácil hacerlo muchas veces es muy difícil digamos los empalamientos solucionarios esta situación específica fue una caída nosotros sospechamos de que no fue una caída sino que lo arrojaron de manera intencional no sé si se logra apreciar un poco en la imagen 20 metros de altura hacia el río y lo tiran y el perro lamentablemente cae empalado en esos fierros y bueno cuando nosotros llegamos porque tuvimos que hacer acceso por medio de agua por la lancha ya estaba fallecido un voluntario nuestro igual descolgó por cuerda llegó al lugar y no había nada que hacer nosotros lo que hicimos y lo que hacemos generalmente generalmente los rescates nosotros son exitosos pero esta vez lo que hicimos nosotros fue extraer al perro sacarlo y sepultarlo yo creo que es parte de la conciencia que tenemos nosotros como rescatistas también si por supuesto no pero claro la situación que comenta es difícil una caída de muchos metros de mucha energía de mucha altura en el agua difícil cortar muy difícil por todo probablemente no voy a tener muchas posibilidades tampoco y aunque lo hubieran sacado seguramente tenía muy pocas probabilidades de tener lesiones incompatibles con la vida igual la verdad que los empalamientos en animales pequeños son son la mayoría letales en general una pregunta de todos los servicios que hemos tenido solamente dos animales han fallecido que uno fue un vacuno que posterior a que lo sacamos de una fosa no se lanzó a parar probablemente no sé un principio hipotermio o producto de las lesiones que nosotros no pudimos evaluar en primera instancia y ahora este perrito que nos encontramos fallecidos la única dos y el resto han sido todas exitosas siempre hemos tratado de hacer lo posible por ayudarlo perfecto voy a leer una pregunta que dice aquí Catalina dice cuando una quemadura se utiliza miel para hidratar después cuando la haría está hidratada por el tiempo de trapiento que se utiliza la miel más que para hidratar se usa para atraer componentes de la cicatrización ya lo que hace es un medio hipertónico por decirlo de alguna manera un medio muy saturado que lo que hace es atraer y atraer y atraer desde la circulación componentes para la cicatrización ya componentes del sistema inmune componentes de la proteína y todo para reparar se va reparando es como que acelera rápidamente la reparación la cicatrización la la trae muchos anticuerpos a la zona mantiene la zona también hidratada pero es una de las cosas más ya mantiene una zona como con muchos recursos para que se cicatrice eventualmente si no es una quemadura no tan grande podría llegar solo a regenerar piel completamente con con la con la miel si una quemadura más grande normalmente lo que uno usa es que el tratamiento con miel se hace para lo que uno dice genera un lecho ya el lecho es mantener un tejido granular se llama un tejido que está muy bien hidratado muy bien rojito muy rosadito con mucho aporte de sangre y nutrientes y sobre ese tejido se puede hacer otra cosa por ejemplo sobre ese tejido se puede hacer una técnica quirúrgica de sacar un pedazo de piel del mismo animal y ponérsela en esa zona ya o lo que se hace más fácil todavía son lo que se llaman colgajos ya los colgajos es poner una parte de piel pero se deja una zona sin sacar por lo tanto permite que esa piel tenga su propia irrigación sanguínea que hay colgajos rotacionales colgajos por avance es sacar un pedazo de piel de una parte y traslapárselo ponérselo en la zona que ya tratamos previamente con miel para que nos deje unos márgenes donde se pueda adherir el tejido para que nos deje una zona un tejido granular donde se pueda adherir esta piel entonces preparamos el tejido con miel para que después pueda soportar un trasplante o soportar un colgajo por decir algo entonces preparamos el tejido para que normalmente después le pongamos piel normalmente del mismo animal normalmente se trata con colgajos u otras técnicas quirúrgicas que nos permiten pero para que se adhiera bien esa piel para que resulte el colgajo la tratamos un par de semanas o un mes a veces o más con miel para que tenga un buen lecho para que tenga unos buenos márgenes para que esté bien hidratada para que la piel que se la ponemos adhiera bien y funcione si es una quemadura pequeña podría llegar a regenerarse todo lo quemado solamente con miel o azúcar bien por la hora vamos a dejarnos hasta acá si tienen más preguntas ah ¿hay otro por ahí? sí tengo una duda pero va a sonar va a sonar un poco película la duda pero yo pensando no sé en un tema de desastre de simulacro que ya afecte a una comunidad completa un edificio completo ¿qué priorizo? priorizo hemorragia priorizo quemadura hay que animar priorizos porque pensando en esa situación siento que bomberos y todos van a ir a las personas porque estamos en esa época en ese tiempo que aún no se ve como el animal como prioridad sino las personas entonces de yo poder brindar ayuda ¿qué priorizo? es una súper buena pregunta Catalina es un tema un poco más largo de explicar obviamente pero lo que tiene lo que tiene que ver ahí es que se hace una clasificación ¿ya? y la clasificación lo que llamamos es hacer un triage ¿ya? y un triage es un proceso por el cual es ordenado mediante el cual se clasifican las víctimas y se determina cuál tiene prioridad de traslado y de atención en una zona de catástrofe una situación de catástrofe o un accidente con múltiples víctimas la prioridad de traslado y tratamiento no tiene que ver con la víctima más grave tiene que ver con la víctima que tiene reales posibilidades de vivir dejando normalmente a las víctimas más graves sin tratamiento y sin traslado dado que la múltiple la multiplicidad de víctimas comparado con los escasos recursos van a ser que si nos ponemos a atender a la víctima más grave si nos vamos a ir la más grave y si nos van a agravar todas las otras que podíamos salvar entonces el triage tiene por objetivo en realidad salvar a la mayor cantidad de víctimas posible y no necesariamente o derechamente no salvar a las más graves para eso hay procedimientos de triage son un poco más largos que otro capítulo el triage por sí solo pero hoy si tú me preguntas con las herramientas que tienen ustedes hoy día ¿puedes realizar un ABC rápido a todas las víctimas y en base al ABC que le hiciste determinar su traslado y su atención? Absolutamente sí no va a depender de la hemorragia o la quemadura va a depender del ABC que tú le vas a hacer a cada uno si tienes 10 animales y le vas a hacer el ABC a cada uno dijimos que el ABC se hace en 15 segundos ¿recuerdas? y por lo tanto en un lapso de un minuto y medio o de bueno tres minutos puedes haber evaluado a esos 10 pacientes animales en base a tu evaluación ABC podrías determinar el tratar a uno u otro debo decirte desde ya que en una zona de catástrofe un animal que está en paro cardiorrespiratorio no se reanima pero sí se permeabiliza su vía aérea ¿sí? por eso te digo que es un capítulo más largo y completo pero si tú haces el ABC y tienes la vía aérea obstruida tú le permeabilizas la vía aérea si el animal respira por sí solo tú lo puedes trasladar y tratar pero si el animal no respira por sí solo no se reanima porque tienes que tratar a todos los otros nueve que te quedan por tratar entonces ahí hay hoy con la herramienta que ustedes tienen con el ABC que ustedes tienen hecho tú sí puedes evaluar en un lapso de 15 segundos a cada paciente te vas a demorar 3 minutos en evaluarlos a todos por decir algo si son 10 de inventar una cifra y en base a la evaluación ABC va a ser tu definición para tratarlos desde ya te digo que cualquier animal que no respire por sí solo no se traslada y no se atiende y se prioriza los que sí respiran por sí solo es un criterio súper importante del triage de qué va a depender si va a tratar uno con quemadura o con hemorragia si es una hemorragia sanguinante que va a causar la muerte en 30 segundos vaya a terminar primero esa esa hemorragia ¿sí? y después de que controlaste esa hemorragia lo mismo en 20-30 segundos hiciste la ABC en 15 segundos si el animal respiraba lo puedes tratar y trasladar si el animal no respira lo dejas ahí y pasa al siguiente y así funciona el triage ya que la manera más rápida es evaluando y clasificando a los animales que son atendibles y trasladables y a los animales que lamentablemente no vamos a lograr atender ni trasladar porque si nos podemos atender a ese animal y animarlo si nos van a morir los otros mueve también no sé si me explico ese concepto se llama triage ¿ya? pero conocer bien un triage todos los algoritmos porque tienen algoritmos del triage si, no, atiendo, no atiendo clasifico por respiración por circulación es un capítulo bastante más grande pero hoy día yo creo con la simple herramienta del ABC ya pueden hacer una evaluación rápida de varios animales y una buena clasificación de varios animales para determinar a cuál y a cuántos al final puedes atender realmente o no Ok, gracias esa era como la duda por saber si se podría brindar ayuda en ese aspecto y cómo ordenarse porque sé que que es un momento igual de estrés y que toda la gente está como en shock entonces tratar de brindar ayuda y saber cómo cómo ordenar no más que nada Absolutamente el simple hecho de que tú hagas una evaluación ABC y digas estos tres no los voy a atender y estos cuatro sí y hay que priorizar ya eso es ordenar justamente como bien tú dices la atención al traslado si llega más gente a ayudar tú les vas a decir atienda este este y este no al otro y vamos a priorizar esto y esto vamos a trasladar y efectivamente eso ya implica un orden que va a permitir salvar a más pacientes ya así que es muy buena la pregunta por luego ¿más dudas? Bien si no hay más preguntas las vamos a dejar hasta acá como ya saben esta lección también va a quedar subida a la plataforma queda grabada y subida a la plataforma la pueden ver cuantas veces quieran desde ya es último día que los veo por lo tanto me despido fue un gusto conocerlos participaron mucho que eso es lo que nos interesa conocimos hartas experiencias muy muy bonitas y Andrés nos cortó hartos rescates también súper interesantes para todos así que nada espero que el curso haya cumplido sus expectativas espero que les haya servido que les haya gustado que les haya interesado lo que les queda es terminar sus cuestionarios terminar su evaluación tienen dos posibilidades para hacerla apenas hacen su evaluación y la aprueban pueden bajar su certificado de inmediato en formato pdf cualquier duda que tengan escriben correo la página tiene foro pueden escribir por foro si tienen otra pregunta todas alternativas ya hasta la página van a poder ingresar hasta como yo les dije el día 5 de 5 de septiembre ya y después evidentemente se les termina el acceso así que nada muchas gracias nuevamente esperamos sinceramente haber cumplido con sus expectativas y y esperamos que tengan un poco más de herramienta para atender para salvar la vida de un animal y también siempre les pedimos que que masifiquen estos conocimientos que que motiven a gente que tome estos cursos que también sean agentes multiplicadores así que un gusto y buenas noches para todos y que tengan una linda semana muchas gracias muchas gracias Alonso Alonso muy entretenido todo quedó todo muy claro agradecido que bueno el retomar lo que conversamos en algún momento para la unidad el comandante el comandante está con nosotros un papel acá así que es bueno que él sepa y bueno a los voluntarios que se nos van sumando la idea es que seguro podamos hacer algo ojalá todos nivelar el conocimiento muy satisfechos con la experiencia agradecido que bueno ahí estaremos en contacto buenas noches a todos nos estamos viendo chau